como ya dijimos el tema de hoy es protocolos de bioseguridad vigilancia prevención y control de la salud de los trabajadores de frente al SARS-CoV-2 hay que tener bien en claro que cuando hablamos de peligros porque aquí también aquí también tenemos que nosotros nuestra matriz de hiper-C base ¿ya? ahí nos va a ayudar a identificar los peligros, los riesgos ¿no? de los cuales estamos expuestos al coronavirus ¿no? en este caso al COVID al Delta, al Omicron y a todas las variantes que se ha que existen ahora ¿no? que se ha mutado el virus ¿no? pero para hacer un poquito de memoria nos regresamos al año 2020 ¿no? a inicios del año 2020 en enero, febrero que ya nosotros veíamos, escuchábamos en las noticias acerca de un nuevo virus que se había detectado en China ¿no? en Wuhan ¿no? y la verdad nomás como como todos creo en algún momento pensaban que va a venirse hasta aquí el virus ¿no? este ojo el virus es SARS-CoV-2 que nos genera la enfermedad del COVID-19 ¿ya? entonces en ese entonces yo me acuerdo estábamos este en una obra de construcción de la universidad y de un momento a otro salió el presidente Izcarra entonces y nos mandó a cuarentena ¿no? pero fueron por 15 días si no me equivoco por por el tema de la pandemia declaró estado de emergencia a nivel nacional ¿no? y nos encerraron 15 días hasta ese entonces en marzo ¿no? eh sacaron el Minsa sacó una guía si no me equivoco para poder eh combatir ¿no? el virus eh bueno yo recuerdo desde pequeño mi papá mi mamá siempre me decía hay que lavarse las manos hay que desinfectar lavar desinfectar ¿no? porque ojo una cosa es primero tenemos que lavar lavar las manos lavar las superficies porque el lavar con agua y jabón con lejía el lavar de gente va a remover la mugre la mugre la mugre lo va a remover la mugre y después nosotros tenemos que desinfectar ¿no? ¿desinfectamos con qué? ¿con qué desinfectamos? o sea a ver hagan recuerdos olvidémonos del coronavirus olvidémonos de la pandemia por un momentito ¿con qué desinfectamos la la lejía? ¿cómo utilizamos la lejía? yo estoy seguro muchos de ustedes cuando en algún momento han comido a casa una ensalada de lechuga de tomate se hablaba mucho de las bacterias de la lechuga se dejaba antes de comer se desmenuzaba la lechuga se la picaba se la ponía en un bol digamos una gota dos gotas de lejía dependiendo de la cantidad ¿no? entonces ahí ya estamos desinfectando ya estamos desinfectando matando esas famosas bacterias que que pudieran encontrar ¿no? o sea no es nuevo esto de la desinfección ¿no? el uso de mascarillas ¿cuándo usamos mascarillas? ¿no? cuando una persona de repente tenía problemas con la tuberculosis ¿no? tenía algún tipo de enfermedad y usaba mascarilla ¿no? para poder realizar sus actividades y nosotros los mirábamos en la calle y los mirábamos raritos ¿no? entonces son medidas que ya las conocíamos son medidas que siempre las hemos las hemos tenido ¿no? ahora si pues el virus este del SARS-CoV-2 ¿no? dolor de cabeza estornudo fiebre dolor del cuerpo todos esos síntomas que han ido que han venido desarrollándose han venido notándose son síntomas de una gripe que nosotros hemos conocido siempre cuando nos regresemos unos 30 40 años atrás las personas se murían simplemente por una fiebre ¿no? por una fiebre se morían no había la cura no había los los antibióticos que hay ahorita ¿no? la moxicilina no había este una serie de antibióticos que conocemos este ahora ¿no? entonces la la ciencia ha ido evolucionando ¿no? no ha habido apareciendo medicamentos ¿no? para poder controlar esa esos esas enfermedades ¿no? entonces yo me acuerdo en esa época sacaron una guía ¿no? qué es lo que se había que así incluso la gente alocadamente se fue a los supermercados a comprar el papel higiénico a comprar lejía ¿no? una serie de de esos porque no sabíamos exactamente a qué nos enfrentábamos no sabíamos cómo podíamos tratar entonces este MINSA ha venido ¿no? el Ministerio de Salud ha venido sacando este han venido este sacando normas sacando normas ¿no? para poder este contrarrestar este este SARS-CoV-2 y una de ellas fue en un acuerdo bien para regresar porque eso fue en junio ¿no? perdón fue en marzo 15 de marzo entramos por 15 días a la ventana y ahí se extendió obviamente con los secretos supremos que sacaba el gobierno de entonces se extendió pero marzo abril hasta la quincena de marzo y la quincena de abril ¿no? se especulaba acerca de cómo poder realizar un protocolo para poder regresar ¿no? en junio o en julio para poder regresar a a las actividades acuérdense que empezaron con las fases la fase 1 quienes reclamaban la fase 2 primera los de primera necesidad mercado hasta el último que fueron los fines ¿no? sitios de recreación entonces empezaron que obviamente ya los expertos empezaron a conocer el tema este del coronavirus del SARS-CoV-2 ¿no? y es así que el 28 de abril ¿no? año 2020 la primera norma ya un poquito más clara un poquito ya directa para poder combatir el tema del coronavirus ahí también yo en un punto particular había un un tema en el cual mucho yo lo discuto hasta ahorita ¿no? se hablaba del distanciamiento social ¿no? a veces confundíamos los dos y bueno particularmente pienso que distanciamiento social no es el término correcto en que se debe usar sino distanciamiento físico ¿no? porque distanciamiento social no lo vamos a nunca va a pasar eso nosotros estamos en el curso no estamos distanciados físicamente pero social no ¿no? entonces eso esos puntos a veces discutibles ¿no? entonces ahí apareció alguien que lavarse las manos mañana tarde y noche bueno lavarnos las manos después de ir al baño después de cada comida son años que ya están ¿no? que ya la desinfección de las manos hay que estar con su su el alcohol de 70 de 95 de 96 hay que reducir y quitarle un cuarto para que se convierta en 90 y así salieron una serie de medidas ¿no? incluso empezaron a tomar este la gente también es bien bien le gusta probar de todo empezaron a tomar la invernitiva la invernitiva para animales para personas y así sucesivamente ¿no? y salió la norma la resolución ministerial 239 2020 Minsa el 28 de abril del 2020 ¿no? entonces de ahí poco a poco han mejorado ¿no? mejorando la prevención ¿no? era incluso todas las instituciones públicas y privadas que querían reactivar su regresar al trabajo regresar al trabajo así de simple todas las las instituciones públicas y privadas que querían ya realizar el trabajo tenían que implementar un plan de vigilancia para la prevención y control de la salud de los trabajadores frente al SARS-CoV-2 ¿no? tanto es así que también sale en el 30 de junio ¿no? la resolución ministerial 448 2020 el Minsa donde ya se iba más o menos perfeccionando se iba afinando ¿no? las medidas ¿no? ya empezaron a hablarnos de las personas con exposición ¿no? ya los diabéticos los hipertensos las personas con comorbilidad los obesos ya se hablaba del índice de masa muscular que no tenía que pasar de 20 ¿no? alguna persona que tenga este algún mal congénito alguna enfermedad ¿no? y así sucesivamente se iba este íbamos ya conociendo más el tema el distanciamiento físico para ingresar a laborar había que hacer todo un proceso de desinfección toma de temperatura la oxigenación de la sangre la saturación del oxígeno en la sangre que no tenía que bajar de 90 ¿no? ya empezaba a bajar de 90 ya sentía ya la gente también se empezaba a psicosear ya la gente se empezaba a psicosear ¿no? este ya era raro ver una persona que no tuviera mascarilla ¿no? en este entonces ¿no? y ahí empezó la mascarilla comunitaria la mascarilla quirúrgica la mascarilla N95 hasta la KN95 ¿no? de ahí seguimos mejorando ¿no? esto de la prevención con las olas que empezaron el gobierno empezaba a anunciar ¿no? la segunda ola la tercera ola ¿no? la cantidad de muertos lamentablemente por este virus yo llego a la conclusión que lamentablemente todas esas personas que tuvieron que partir por ese virus han tenido problemas con los pulmones ¿no? porque atacaba directamente al pulmón incluso yo me acuerdo que conversando con algunos médicos en esa época me hablaba mucho de que el virus se alojaba en la garganta ¿no? y que teníamos que tomar bastante agua para que el virus puedas pasar no a los pulmones sino hacia el estómago y con los gases con los gases gástricos de la que tenemos nosotros que ayudan a terminar de triturar los alimentos que consumimos se disipaba ¿no? incluso había bastante gente que empezaron a bromear acerca del alcohol entonces voy a hacer gárgaras de alcohol voy a hacer gárgaras de cerveza ¿no? ya lo empezaron a tomar más este anímicamente ¿no? se especuló los precios de por ejemplo las personas que le faltaban el oxígeno los tanques de oxígeno se elevaron hasta cinco mil diez mil soles un balón de oxígeno ya la gente empezó a aprovecharse ¿no? de la enfermedad de las personas ¿no? del sufrimiento de las personas empezaron a aprovecharse hasta que empiezan a salir las vacunas ¿no? la vacuna contra el el coronavirus de ahí otro problema político como el tema de las vacunas que se vacunaron el presidente sus familiares denuncias todo un tema ¿no? la 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 vacuna alemana la rusa ahora por cierto no sé cómo la verdad no sé cómo se estará haciendo con la Pfizer que es este de Rusia ¿no? este ya salió la primera dosis que la China la sinofán no funciona no vale no sirve o sea hay una serie de especulaciones jugando prácticamente con nuestra salud por ahí también se hablaba mucho del poder económico ¿no? de de la OMS ¿no? que se manejaba bastante maneja el monopolio que maneja la OMS en coordinación o en confabulación con las grandes este laboratorios de fabricaciones de las medicinas se desapareció el paracetamol ¿no? el ibuprofemo o sea toda una serie hasta que ¿no? el el 27 de 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 noviembre del 2020 sale la resolución ministerial 972 y obviamente cada una de estas iba derogando a las anteriores pero el 3 de noviembre del 2021 a ver alguien el 3 de noviembre que una consulta hablando de las vacunas el aquí yo soy de la región de Tarnam ¿no? y aquí se está vacunando con la vacuna Astra no ¿cómo se llama el nombre? allá AstraZeneca 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 claro exacto mire yo por ejemplo y a mí me han dicho que están o sea tiene consecuencias te puede causar trombosis todo eso dicen que a varias personas le han causado eso ya a ver con respecto a la que es un tema muy importante también ¿ya? todas las personas no tenemos el mismo este sistema inmunológico el mismo sistema eh cardíaco el mismo sistema digestivo todos somos diferentes ¿no? y la medicina te hace bien por ejemplo paracetamol te calma el dolor pero te está malogrando el hígado ¿no? te está malogrando el estómago se habla mucho de que la aspirina es bueno tomar una aspirina diaria para evitar los este los infartos los paros cardíacos pero esa aspirina son drogas señores al final son drogas esos medicamentos esos medicamentos hacen daño a algún órgano de tu sistema cuando cuando te vacunas todos hemos pasado por las vacunas de la pol este la vacuna para la influenza y y cuando éramos pequeños hasta los cinco o seis años creo hemos recibido cada cierto tiempo una vacuna ¿y qué nos decían las enfermeras? no lo bañes ¿no? no lo bañes dos días que no coma nada infeccioso ¿no? como el pescado chancho rocoto tomate no cuidan ¿por qué? porque no todas las personas tienen el mismo organismo ¿ya? entonces nosotros hasta el mismo médico no va a saber cuál va a ser tu reacción entonces ellos te recomiendan te recomiendan que no comas chancho no tomas bebidas alcohólicas no fumes el médico se lo va a recomendar y es que este es su trabajo recomendar que tomamos cosas sanas comemos papa arroz bueno no comemos en vez del arroz o en vez de la papa ensalada porque no comemos el medio plato de ensalada vamos a comer un pollo de la brasa ya el pollo de la brasa con ensalada ya no comamos papa el peruano es así nos gusta comer bien ¿no? entonces quiero pensar quiero pensar de que a esas personas les ha afectado la vacuna desmayos este el cuerpo mal particularmente a mí gracias a Dios yo no he tenido ningún síntoma a raíz de la de la cológena yo tengo las tres dosis ya no he tenido ningún síntoma lo único al estar del brazo que es como te claman ahí ¿no? otra no sé si me ha dado el el 19 adiós gracias he pasado por pruebas rápidas he pasado por pruebas antígenas y hasta la fecha negativa esas vacunas sí pues de alguna forma a algunas personas sí les ha afectado ahora la hace dos semanas voy a vacunar a mi hijo su segunda dosis y le pregunto a la enfermera por qué están colocando ahí la AstraZeneca y la enfermera me dice hay una norma que ha salido que todos los que se vacunaron Pfizer Pfizer le toca AstraZeneca porque viene a ser el complemento todos los que se han vacunado este Sinopharm le toca AstraZeneca porque es el complemento todo lo que se va vacunado con la AstraZeneca supuestamente le toca Pfizer porque la tercera le toca Pfizer porque es el complemento así señorita le digo bueno yo tenía la suerte de que me han puesto las tres me han puesto Pfizer me podría dejé mi número me podría enviar por favor esa norma para poderla estudiar porque yo trabajo y enseño acerca de estos temas y me gustaría estar al día señores hasta ahorita estoy esperando que me envíes esa norma he cansado de buscarla en internet no la encuentro incluso se habló que por ejemplo en el gobierno en Moquegua en la ciudad de Moquegua yo escuché noticias donde se estaban venciendo vacunas que el 31 de marzo se habían vencido una cantidad grande de vacunas y por eso estaban vacunando 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 ¿no? bueno son especulaciones ¿no? que hay y miren hemos hablado de lo que es desinfección hemos hablado de lo que es este lavado de manos hemos hablado de la de la de la careta facial hemos hablado de las mascarillas de desinfectar las áreas comunes con incluso no sé no sé si ustedes han tenido la oportunidad de de conocer este amonio cuaternario que se llegó a subir hasta 100 soles el litro de amonio cuaternario otro negociado ¿no? este tema de la salud ya también se convierte en un negociado para farmacias ¿no? para para todos los este laboratorios ¿no? negociado con el amonio cuaternario hasta que sale la resolución ministerial doce dieciocho de dos mil veintiuno del tres de noviembre de dos mil veintiuno donde me aprueba la norma técnica sanitaria ciento setenta y ocho minsa de GISP dos mil veintiuno donde en un puntito dice que ya no es pues necesario y ya no debemos desinfectar las áreas comunes desinfectar el calzado para ingresar a la casa o a la institución pública ¿no? este desinfectar las superficies ¿no? tomar la temperatura controlar el el nivel de oxígeno en la sangre y la frecuencia cardíaca que ya no es necesario ¿no? porque se había se había comprobado que no era eficaz ni eficiente que no te prevenía este un posible contagio que no te ayudaba a detectar casos sospechosos y por eso ya pues ya no se debería hacer ni en el sector público ni en el sector privado ¿no? y hasta que el el primero de diciembre de dos mil veintiuno sale la resolución ministerial doce setenta y cinco dos mil veintiuno minsa que aprueba la directiva administrativa tres veintiuno minsa de GIPSP dos mil veintiuno el cual el directiva norma vigente para la prevención para la vigilancia prevención control y el control de la salud de los trabajadores frente al SARCOC dos ¿no? que es el tema que es la la resolución que vamos a desgreñar que es lo que nos dice ahora ¿no? en otras palabras no hay mucha variación ¿no? ya se centra en otros temas un poquito más técnico como por decir ya no son lineamientos sino ahora son disposiciones ¿no? antes eran siete lineamientos ahora son siete disposiciones ¿no? como ventilar por ejemplo que debemos ventilar las áreas de trabajo en las instituciones públicas ¿no? sobre todo y privadas sobre todo en las áreas administrativas ¿no? la resolución ministerial dos veinticinco dos mil veintiuno minsa que aprueba la directiva administrativa tres veintiuno minsa de GIPSP dos mil veintiuno ¿no? aprobada el primero de diciembre de los veintiuno y con esta norma todo el sector público sector privado tienen que actualizar sus protocolos de bioseguridad ¿no? con su plan de vigilancia prevención y control de la salud para los trabajadores frente al SARS-CoV-2 que es el COVID-19 ¿listo? hasta aquí alguna pregunta algún comentario participen ah participen son temas muy importantes listo aquí tenemos una consulta dime ¿se ha hablado de protocolos de bioseguridad de lavando de manos distanciamiento uso mascarilla protector ¿no? protector facial y de los servicios higiénicos ¿cómo sería? también es algo importante también eso ¿no? es que a ver ¿qué es lo que hacía y lo seguimos haciendo lo tenemos que seguir haciendo es parte de no solamente por el tema de la pandemia es parte de en los servicios higiénicos la persona de limpieza obviamente tiene que tener los impecables y para tener los impecables primero tiene que lavar lavar los inodoros los lavatorios los unirarios los este los pisos los pisos de los de los ¿cómo se llama? de los servicios higiénicos primero tiene que lavar Ingeniero una consulta yo estoy vacunado con la con la Sinopharm ¿no? y mi tercera dosis todavía no me la he puesto ¿cuál sería la dosis correcta con la misma Sinopharm o? yo te yo te recomendaría que te hagas colocar la Pfizer tú te has estado con Sinopharm ¿cierto? sí Sinopharm las dos ya todavía no te has colocado la tercera ya deberías haberte colocado la tercera porque a partir del primero de mayo de abril ya también el gobierno nos exige que todas los las personas mayores de dieciocho años para poder ingresar a un banco a una institución al mercado para poder ingresar a cualquier ambiente debemos mostrar al plaza B al metro debemos mostrar nuestro carnet con la tercera dosis listo te van a te van a colocar la AstraZeneca eso es lo que te van a decir que es el complemento ya que es el complemento mira yo te digo seguir las recomendaciones de las enfermeras y de los médicos y no creo que te vaya a suceder nada ya todas las todas las personas que le han pasado algo debe haber sido por alguna contraindicación que no no le tomaron la importancia de vida ¿no? es como por ejemplo a ver yo te pongo un ejemplo claro cuando uno sufre de apendicitos muchas este personas se hubieran salvado ¿no? al no llegar hasta la peritonidis si es que simplemente cuando vas al médico y me dices y te dicen y le dices me duele aquí porque cuando es dolor de apéndice refleja al lado izquierdo el apéndice lo tenemos a lo derecho y cuando es apendicitis te va a reflejar al lado izquierdo entonces me duele y simplemente si el médico hiciera una ecografía se resolvería muchos problemas y no llegarías a la peritonidis ¿por qué? porque te dan simplemente un un antiinflamatorio uno y te regresen a tu casa lo mismo pienso que es con las vacunas ¿no? si al presentar algún síntoma que se hicieran atender inmediatamente yo creo que muchas muchas cosas podríamos prevenir ¿ya? ahora ¿qué pasaría si la tercera dosis es distinta? les vuelvo a repetir les van a colocar les van a colocar los que han estado con Pfizer Pfizer les van a colocar esa AstraZeneca los que han estado con Sinopharm Sinopharm les van a colocar la AstraZeneca ¿por qué? porque dicen que es el complemento y los que han estado con AstraZeneca AstraZeneca les van a colocar Pfizer porque vuelvo a repetir eso es lo que me dice la enfermera en una en un centro de salud ¿no? eso es lo que me dijo ¿no? ahora ¿qué tiempo se espera para la tercera dosis? ya lo normal es de que cuando se se te colocaba la primera dosis a los 21 días te colocaban la segunda ¿cierto? hoy en día tienes que pasar 3 meses de la colocación de la segunda dosis tienes que pasar 3 meses para que te coloques la tercera dosis ¿ya? y ahora por ejemplo en el caso de los niños de los menores se han quedado ya con la segunda dosis ¿ya? la tercera va a ser cuando cumplan 18 años y para los adultos de 70 años a más ya también ha salido la norma la disposición perdón que se vacunen un una cuarta dosis siempre y cuando haya transcurrido 5 meses después de haber colocado la tercera dosis ¿ya? entonces ahorita de 70 años para más si tienen algún familiar y ha pasado ya 5 meses de haberse colocado la tercera dosis ya pueden ir a colocarse la cuarta dosis ¿listo? entendido ahora ¿cuál es la finalidad de esta ahorita vamos a hablar acerca de la de la directiva administrativa de la directiva administrativa ahí está 321 ¿ya? esa directiva administrativa 321 ya las otras normas la resolución ministerial 972 la 441 ya prácticamente han sido no ya han sido derogadas una deroga a la otra ¿no? y esta resolución ministerial 1275 deroga la la resolución ministerial 972 ya es una serie de normas que tenemos que leer ¿ya? tenemos que leer esas normas para poder nosotros que estamos inmersos en esto de la seguridad de salud en el trabajo ahora todo la responsabilidad de la vigilancia de la vigilancia de la salud con respecto al COVID está a cargo del servicio de seguridad de salud en el trabajo y el servicio de seguridad está compuesto por el ingeniero de seguridad el supervisor de seguridad el prevencionista de seguridad y un personal de la salud ¿no? puede sonar un poquito irónico lo que les voy a decir pero lo que particularmente a mí lo que en lo que me ha favorecido con esta pandemia es de que ahora sí o sí me contratan el personal de la salud en las instituciones o en las empresas donde estoy ¿ya? ¿por qué? también la norma te dice que en una empresa en una institución veinticinco trabajadores un supervisor un ingeniero un prevencionista pasamos de veinticinco trabajadores ya deben haber dos y debe haber un profesional de la salud que haga vigilancia constante pasamos de cincuenta trabajadores sí o sí tiene que tener un profesional de la salud un enfermero o enfermera permanente en la obra pasamos de los cien trabajadores y debe haber un médico ocupacional en el proyecto entonces en el sector público sobre todo eso era casi imposible tengan yo les cuento un año he estado tres años en un proyecto de una carretera y he tenido ciento cuatro trabajadores veintiséis kilómetros de carretera y solamente estaba yo y un ingeniero ambiental que por ser reconstruido por ser este construcción de carretera tenía que estar tenía que tener el proyecto un ingeniero ambiental un ingeniero geólogo ¿no? para hacer el proceso de apertura de trochas pero profesional de la salud nada no tenía ni enfermero tenía que tener un médico ocupacional pero lamentablemente en el sector público así era y ahora con el tema de la pandemia nos contratan nuestro profesional de la salud lo malo es de que en algunas instituciones lo están haciendo por servicio cuando debería estar en planillas ¿por qué? porque la profesional de la salud es ya vamos a ver es la persona que tiene el trabajo de más alto riesgo es la que va a estar en contacto directo con el caso sospechoso o con el mismo que ya tengas que se haya confirmado que tenga el coronavirus ¿no? y al estar contratada por servicios no tiene pues seguro social no tiene la salud ¿no? entonces eso es un poquito irónico ¿no? contratadas a la persona que es la que va a poner el pecho ante esta pandemia y no le estemos pagando un seguro ¿no? entonces ¿cuál es la finalidad de esta directiva administrativa? es simplemente contribuir con la disminución de riesgo de transmisión de la COVID-19 en el ámbito laboral implementando y manteniendo las disposiciones generales para la vigilancia prevención y control de la salud de los trabajadores con exposición a riesgo se ha hablado mucho y eso también los distintos médicos tienen sus puntos de vista dicen que por ejemplo si yo que tengo las tres dosis no estoy me contagio del COVID este yo soy menos 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 tengo menos posibilidades de contagiar a otras personas tengo menos posibilidades de contagiar a otras personas que si no que si este que si no tuviera las tres dosis ¿no? o sea lo que sí es cierto lo que sí es cierto y está confirmado es de que al tener las tres dosis al tener las tres dosis y me da el COVID sí pues es grande la posibilidad de que yo no caiga en UCI y simplemente y simplemente pase por un una gripe ligera ¿no? pero vuelvo a repetir ¿no? vuelvo a repetir eso desde mi punto de vista está condicionado a los organismos de cada persona y sigo creyendo señores esto es a título personal sigo creyendo que lamentablemente las personas que han fallecido por el tema del COVID es porque han estado mal de los pulmones yo tengo una tía de 82 años que lamentablemente le dio el COVID estuvo con oxígeno nunca estuvo en 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 UCI estuvo con oxígeno y ahorita yo converso con mi tía lúcidamente la llamo por teléfono para para saber cómo está pero conversamos lúcidamente ¿no? entonces eso eso también hace de que me incline por esa teoría ¿no? de que lamentablemente las personas que han estado mal de los pulmones son los que han fallecido ¿no? ¿qué más? ¿cuál es el objetivo? dice el objetivo es establecer las disposiciones por eso les decía anteriormente en las otras en las otras resoluciones ministeriales se hablaba de lineamientos ¿no? así lineamiento 1 lineamiento 2 hasta lineamiento 7 ahora se habla de disposiciones ¿no? o sea son cositas que que han variado que 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 han cambiado ¿no? son cositas que han cambiado pero de forma no de fondo ¿ya? han cambiado de forma más no de fondo ámbito de aplicación todas las personas naturales y jurídicas que desarrollan actividad económica en el sector público y privado todas las personas naturales y jurídicas que desarrollan actividad actividades económicas en el sector público y privado ¿qué quiere decir eso? ¿a quienes nos 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 obliga al instituto nos obliga al instituto ¿sí o no? ¿qué dicen? ¿esta norma obliga al instituto a a implementar su plan de vigilancia claro que sí claro que sí es por la cantidad de personas ¿no? ahí también ahí también vamos a ver el desarrollo de la norma les voy a mostrar que hay hay este anexos para empresas de cinco a más personas y empresas de de uno a cuatro ¿ya? ahí ahí también se se desgreña esa posibilidad entidades del sector público toda entidad del sector público tiene que tener su protocolo de bioseguridad todas las mineras todas las mineras tienen que tener su protocolo de bioseguridad todas las empresas de servicio empresas de servicio que hacen mantenimientos en las mineras que hacen mantenimientos en el sector público toda empresa de servicio tiene que tener su protocolo de seguridad de bioseguridad o de adjuntarse al protocolo de la empresa a la cual voy a ir a hacer el mantenimiento y personal con vínculo laboral contratado bajo cualquier régimen o modalidad de las personas bajo modalidad formativa en el sector público y privado según corresponde en otras palabras señores todos estamos obligados a implementar nuestro protocolo de bioseguridad es más en la casa también me imagino que ya todos en sus casas obviamente no, ahí ya ahí si no voy a hacer mi documento y lo voy a presentar a alguien, simplemente ahí ya yo sé cuál es mi protocolo de bioseguridad en mi casa me imagino que ustedes también deben tener sus propios protocolos de bioseguridad lavado desinfección mascarilla yo hasta ahorita hasta ahorita miren ya se me ha hecho costumbre ya se me ha hecho costumbre hasta ahorita cada vez que ingreso a mi domicilio hago que mi esposa o mis hijos o mi césar me desinfecten totalmente con alcohol totalmente con alcohol yo de repente lavarse las manos quitarse la ropa ¿no? entonces seguí ya se ha hecho costumbre la mascarilla solamente me la estoy en casa cuando salgo al mercado salgo a trabajar voy al centro comercial voy al par ya es porque sales sin tu mascarilla te sientes raro te sientes raro ¿no? entonces si cuando por ejemplo a veces nos vamos a la playa y estamos solos ¿no? si podemos quitarnos para poder respirar de alguna forma porque lo que nunca nunca siempre lo he recomendado es de que no hagamos ninguna actividad física con la mascarilla porque estaríamos otros consumiendo nuestro mismo este ¿cómo se llama? ahí se me fue nuestro adivido carbónico ¿no? nuestro mismo lo que nosotros votamos lo mismo lo estamos consumiendo y eso no es bueno ¿ya? entonces el ámbito de aplicación de esta nueva que hace que implementemos nuestro protocolo de bioseguridad es para todo para todo si hay todavía instituciones públicas como el Banco de la Nación que he ido hace poquito el vigilante todavía me toma la temperatura del con un termómetro digital ¿no? eso ya pienso que es ya este a criterio de cada instituto ¿no? si lo quieres seguir haciendo no hay ninguna norma que te diga ya no lo hagas ojo ya no lo hagas no simplemente salió con la norma técnica sanitaria 1778 dijo que ya no se debería hacer por lo que ha sido ha demostrado una eficacia y eficiencia para la prevención ¿no? la propagación del COVID-19 yo por ejemplo en mi centro laboral con mi personal de limpieza que estamos en constante capacitación seguimos desinfectando con amonio cuaternario eso sí hasta que se acabe el el abastecimiento que nos hicimos el año pasado porque este año ya no creo que haga requerimiento para que me compren me van a sacar la norma y me van a decir no ya no lo exigen bueno ya esto ya es cuestión del sector ¿no? en el que estamos pero seguimos con la desinfección de las personas al ingreso desinfectado desinfección del calzado ¿no? incluyen los trabajadores nosotros les proporcionamos un traje de bioseguridad ¿no? un especial que hemos mandado a confeccionar ¿no? de color azul para que incluso lavable ¿no? para que con ese traje vayan y vengan del trabajo ¿no? para que el taxi la combi la mototaxi qué sé yo ¿no? donde ellos se sienten ¿no? por donde vayan si se contamina que se contamine ese traje de bioseguridad después llegan a casa desinfección total ¿no? dejan el traje e ingresamos ¿no? entonces si si seguimos con esas con esas medidas implementadas ¿no? ya se nos ha hecho costumbre también ¿no? ¿qué más? ahora vienen las disposiciones ¿no? pero pero ¿no? para elaborar y aprobar el plan de vigilancia prevención y control del COVID-19 en el trabajo nosotros tenemos que incluir la programación de acciones de vigilancia de la salud de los trabajadores ¿no? tenemos que hacer una programación de vigilancia ¿no? bueno nosotros actualmente hemos adquirido pruebas antígenas ahora ¿sí? ahora por ejemplo a la otra semana viniendo perdón del feriado vamos a tener una campaña médica ¿no? que consta de despistaje de la de COVID-19 psicólogo nutricionista ¿no? médico general y ahí le hemos metido este también ¿no? este la ginecólogo y dental ¿no? pero más nos hemos enfocado este en lo que es este la psicología nutricionista y camisaje ¿no? para poder descartar entonces esa programación de esas acciones de vigilancia nosotros las establecemos también en nuestro plan de vigilancia ¿no? qué es lo que vamos a realizar para el yo sé que es que es costoso todos los días hacer firmar esa declaración jurada de bioseguridad donde te dice ya lo vamos a ver en el anexo este si tuviste caso sospechoso has tenido fiebre tienes este tos esas cositas ¿no? entonces según la norma todo el tiempo tenemos que hacerlo entonces nosotros como ya conocemos también a nuestro personal lo tratamos de hacer una vez a la semana y todas esas acciones sí pues las aprueba ¿quién? el comité de seguridad y salud ¿no? en un próximo en el menor corto tiempo posible ¿no? nunca eso sí toda institución pública privada dice la ley de seguridad que si tienen más de 20 trabajadores se debe ¿no? formar se debe elegir un comité de seguridad y salud de trabajo si son menos de 20 se debe elegir un supervisor de seguridad porque el comité de seguridad es el ente mayor el cual va a aprobar todos los reglamentos procedimientos planes ¿no? que se implementen para la mejora de la seguridad de los trabajadores ¿no? el comité de seguridad es el que lo este los aprueba empresas con hasta 5 trabajadores y que no realicen actividades riesgosas pueden registrar su plan mediante el formato simplificado ¿no? ahí les decía yo acá se ha publican ¿no? para de 5 para más ¿no? era obligatorio y ¿pero qué hago yo si yo solo tengo 2, 3 trabajadores ¿no? voy a hacer todos los los formatos que me piden no ya lo han simplificado ¿no? y registro el sistema integrado de este para el COVID el CISCOVID ¿no? que ahora simplemente enviamos nuestro plan de seguridad y el personal de la salud tiene unos códigos de acceso de registros de ese CISCOVID en caso se presente un caso sospechoso o caso confirmado de COVID en el en el centro de trabajo ¿no? ahora me pregunto yo que se han eh iniciado las actividades escolares presenciales ¿no? los colegios ¿habrán implementado su plan de vigilancia COVID? ¿no? y si lo han hecho ¿quién hay personal necesario para estar vigilando porque en una empresa sí pues ¿no? las personas son adultas y de alguna forma con la capacitación constante si podemos este al menos eh conseguir de que no se quiten las mascarillas cuando hay aglomeración de personal ¿no? pero en los colegios los niños juegan corren en el recreo todos se quitan las mascarillas ¿no? y a ese no me va a dejar mentir José eh sí José tú eres de TACLA ¿no? ¿no? no me va a dejar no me va a dejar mentir de que en sí por supuesto ingeniero no me vas a dejar mentir tú debes estar al tanto de las noticias que en TACLA se han detectado casos en los colegios sí más que todos los en los colegios es porque bueno el mismo profesor o un especialista tiene que dar charlas ¿no? de bioseguridad ¿no? a los alumnos o los alumnos están en una etapa donde uno ya pasó esa etapa y no lo consideran muy importante ¿no? y debe ser el alumno el niño quiere jugar quiere correr ha estado dos años preso prácticamente dos años preso ha estado prácticamente entonces él quiere correr quiere divertirse quiere jugar la pelota ¿no? entonces ahí es el motivo en Moquegua también ayer o anteayer escuchado por las noticias que se han detectado en un colegio cinco creo niños y tres profesores ¿no? no sé en Lima en Cusco en Arequipa no sé si se han presentado ¿no? pero a Dios gracias parece de que no es de consideración ¿no? no es de consideración ¿por qué? porque la misma vacuna está haciendo de que tu cuerpo resista luche contra el COVID pero también hace que el COVID mute por eso es de que ha salido el Omicron la Delta ahora último creo que le han puesto un nombre entre un nombre de una combinación entre Omicron y Delta creo le han puesto un nombre no estoy seguro ¿ya? y este como les decía el plan consta de siete disposiciones bueno anteriormente les decíamos lineamientos ahora se les dice disposición ¿no? el servicio de seguridad y salud en el trabajo es el responsable de la implementación y la ejecución de ese plan según las normas vigentes ¿no? y el el empleador es el que debe ¿no? este bueno toda institución toda empresa privada pública tiene su área de seguridad y salud en el trabajo tiene que tener la ley de seguridad lo obliga ¿no? y una y y su función de ellos es simplemente aparte de de ver la seguridad y salud la prevención de accidentes y y enfermedades ocupacionales ahora también es la prevención de la propagación del COVID-19 ¿no? tenemos que considerar que todos aquellos espacios comunes se les se les siga haciendo su limpieza y desinfección no bajemos la guardia ¿no? que sean espacios ventilados como por ejemplo los comedores los lactarios ¿no? cuando tenemos una una mujer embarazada y ahorita vamos a ver también ¿no? la persona embarazada tiene que hacer trabajo remoto si el trabajo remoto no es acorde con las actividades ¿no? se tienen que dar las condiciones para que la persona dé su lactancia hasta los seis meses sí seis meses ahí ahí se me fue no estoy seguro si seis pero se le tiene que dar las condiciones y si no se le da una licencia con goce de haber eso ha cambiado a las resoluciones anteriores que decía que si el trabajo remoto que yo voy a hacer no está acorde con la actividad presencial por ejemplo un fierrero en una en una institución o empresa privada un fierrero el fierrero pues no va a ser en la vida va a ser trabajo remoto el albañil el carpintero ¿no? el soldador no van a hacer que trabajo remoto porque ellos tienen que estar en el campo y si esa persona que tiene comorbilidad no sé es diabético es hipertenso así te dice la norma bueno así te decía la norma entonces si el trabajo remoto no era acorde a las actividades entonces se este cortaba el vínculo laboral ahora te dice que le das licencia con cosa de hablar pero señores pero 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 la norma te decía anteriormente incluso estamos hablando desde el 15 de marzo del 2020 hasta más o menos hasta la resolución que salió la 2.39 salió el 28 de abril hasta la 9.72 te decía que este si si hay un formato justamente el anexo 5 el anexo 5 ahí te indica qué es lo que tienes que hacer cómo tienes que hacer tu plan de vigilancia ahora vamos a llegar ahí vamos a llegar ahí en ese entonces te decía que personas con IMC mayor a 40 no podían trabajar personas hipertensas no podían trabajar personas diabéticas no podían trabajar no entonces pero 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 la constitución política del Perú que está muy manoseada últimamente dice pues que todos los peruanos tenemos derecho al trabajo entonces salvo el examen médico ocupacional que tienes que pasar para poder ingresar a trabajar que te diga no apto sería el único documento por el cual uno o nosotros el servicio de seguridad nos serviría para poder restringir el acceso a alguna persona después creo que el diabético el hipertenso el obeso puede realizar sus trabajos pero bajo condiciones bajo un seguimiento por el profesional de la salud muy bien señor usted que te dice el examen médico que usted está pesando 110 está en obesidad 2 ya dice el médico que cada 5 meses que cada que mensual tienes que bajar por lo menos 5 kilos wow se asustan 5 kilos ya no lo haga 5 hagámoslo 3 pero bajamos 3 kilos mensual y si no te vas hacemos un acta de compromiso y si no te vas listo señor entonces con el profesional de la salud a hacer su control semanal del peso para ver que sí pues está bajando porque en un mes tiene que bajar 3 y se ha dado se ha dado porque yo tenía un trabajador a una señora una trabajadora que tenía 41 41 de IMC y su examen médico decía no apto pero el anterior servicio de seguridad al parecer no se dio cuenta sobre ese tema y nosotros tuvimos que hacerle levantar las observaciones en el menor corto tiempo posible y hicimos actas de compromiso para que la señora bajara los 3 kilos diarios y si logramos llegar a que la señora que pesaba 105 llegara a pesar 86 en todo el año en el segundo semestre del año 2020 ¿no? entonces sí es posible y como profesional de la salud podemos este ayudar a los trabajadores a establecer mejor la salud y complementado ¿con qué? con justamente estas campañas médicas que hacemos como nosotros no podemos ir no podemos mandarlo al trabajador a la salud o al hospital ¿por qué? porque se tiran todo el día para que nos atiendan entonces hacemos convenios gestionamos y que venga el saludo a la institución que venga el cardiólogo que es bien difícil pero puede venir un médico general viene el médico general viene la obstetriz de pasadita viene el nutricionista y viene el psicólogo porque en esta pandemia sí pues todo el mundo creo que hemos subido de peso en esta pandemia y hay algunos que sí les ha afectado psicólogo hay algunos que les ha dado el COVID psicólogo para ayudarlos a mejorar su salud física y mental ¿no? entonces de eso se trata generar grupos y horarios para uso de espacios comunes en el caso de que por ejemplo yo cuando nosotros reiniciamos se acordó de que todas las charlas de seguridad las capacitaciones sean virtuales pero tengo semejante campo yo hablo fuerte no hay ningún problema tengo una cancha de tenía un mini coliseo ahí sobrado entramos toditos yo me encargo de hablar ¿no? respetando el distanciamiento de 1.5 metros ¿no? reglas de salubridad para los este para los concesionarios de alimentos ese era otro tema ese era otro tema como no podíamos salir ¿no? la gente tampoco les podían traer sus almuerzos ¿no? para evitar el contagio de las personas que traían el almuerzo de acuerdo a los protocolos del MINSA también invitamos a restaurantes previo establecido su protocolo de bioseguridad a que nos brinde la alimentación el almuerzo ¿no? y con el comité de seguridad hacíamos las inspecciones de esas cocinas ¿no? de ese personal que tenía que estar con su tapabocas con su para cubrirse el pelo con los guantes las cocinas fuera de grasa las hoyas o sea toda una inspección con el comité de seguridad para que se pueda brindar este la alimentación ¿no? colocación de espacios este de alcohol jabón gel jabón líquido papel toalla eso al ingreso del lavado al ingreso el lavado de manos el papel toalla con jabón para poder este cumplir con también infografía ¿qué es una infografía? es la publicación ¿no? la publicación de las medidas en carteles ¿no? para que las personas ustedes saben que una imagen a veces es más como decía antes nuestros maestros ¿no? por una imagen con una imagen te entra más la lección que si tú estuvieras leyendo ¿no? entonces mediante las imágenes el proceso del lavado de manos ¿no? por ejemplo para que se les vaya y así se iba implementando las medidas ¿no? las empresas todos involucramos a nuestros familiares porque de nada me sirve que yo cuide a mis trabajadores si cuando se van a su casa sus familiares hacen y deshacen se van al mercado se van a hacer como decía mi abuelita vas a hacer guiso en vez de ir a a comprar y venir rápido ¿no? entonces llegamos a los puestos con riesgo bajo riesgo medio riesgo alto y riesgo muy alto ¿no? ¿quiénes son las personas en los puestos de riesgo bajo son todas aquellas que no requieren contacto con las personas ¿no? vamos a contacto directo con las personas ¿no? o con casos sospechores por ejemplo ¿quiénes serían? el guardián los vigilantes que muchas veces no tienen contacto directo con los trabajadores ¿no? riesgo este medio son son todas aquellas que requieren contacto cercano y frecuente a menos de un metro de distancia con los trabajadores con el público ¿no? son todos ellos aquí por ejemplo ¿quiénes podrían ser? ¿no? los proveedores también pueden ser los proveedores riesgo alto todos los trabajadores de tu trabajo con riesgo potencial de exposición a casos sospechosos o confirmados ¿no? o confirmados y muy alto son todos por lo general todos los profesionales de la salud ¿no? porque ellos son los que siempre van a estar en contacto directo con casos sospechosos o con casos comprobados ¿listo? hasta aquí ¿alguna pregunta? y tenemos un equipo de protección personal que va desde los guantes a la mascarilla a los lentes google a la careta facial ¿no? para que se pueda este proteger de el virus del SARS-CoV-2 ¿no? dependiendo los trabajadores o los profesionales de la salud y se va se desconecta por ratos y justo ahorita mi celular lo dejaba mi bolsado abierto me he ido a desinstalar e instalar otra vez el internet ¿equipo de protección personal? Rodríguez en mi casa porque me me olvidé que tenía que hacer a la 6 y llegamos 7 y ¿no? equipo de protección personal ¿no? identificación de riesgo de contagio de los servidores para poder utilizar ese EPP identificación de riesgo de contagio de los servidores de acuerdo a las funciones que realiza características institucionales la cantidad de servidores a que se realiza sus labores de manera presencial la afluencia de ciudadanos ¿no? considerando los los este reducciones de aforo ¿no? y los horarios de atención en este caso en las empresas mineras en las empresas públicas todos los trabajadores todos los trabajadores tienen que usar el EPP la mascarilla ¿no? ahora nos dicen que si es una mascarilla de quirúrgica tienen que ser dos si es una mascarilla KN95 tiene que ser uno si es una mascarilla comunitaria que es la de tela encima una quirúrgica ¿no? la careta facial en lugares en recintos donde hay bastante aforo ¿no? que te va a cubrir hasta un 90% hasta un 90% ¿listo? aquí estamos ya empezando con lo que es la disposición número uno asegurar la ventilación de los centros de trabajo ¿no? ya acá viene lo que lo que ya esta norma la 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 directiva administrativa 321 nos dice ¿no? ¿qué nos dice? evaluar las características físicas de cada uno de los ambientes de centro de trabajo considerando entradas de aire fuentes de ventilación natural y artificial entre otros lo cual será evaluado por las entidades fiscalizadoras a través de la medición del CO2 para evaluar la emisión de biofluentes humanos en ambientes cerrados aglomerados y contactos cercanos en otras nuestras oficinas de administrativa un cuarto trabajadores a un metro y medio de distancia voy a tener en un cuarto en una oficina de 5 a lo mucho tengo que tener 3 ya a lo mucho 3 pero por las condiciones de trabajo voy a tener 4 ahí es donde entra esto que tengo que tener ese ambiente ventilado naturalmente como es naturalmente con las ventanas abiertas el frío ya viene el frío tengo que tener ese ambiente ventilado con las ventanas de forma natural artificial con un extractor de aire el cual puede tener el ambiente ventilado para una mejor disposición de trabajo ambientes adecuadamente ventilados de forma natural como espacios al aire libre o ambientes con ventanas con un área libre de ventilación no menor a un veinteavo de la superficie del piso de la habitación se recomienda mantener las puertas y ventanas de las oficinas abiertas para evitar el recurrente impacto entre las personas entonces tenemos que tener las puertas abiertas y ventanas para que el aire circule que más dice disposición dos identificación de riesgos de exposición a SARCOP de cada puesto de trabajo según la presente directiva ¿no? lo que estábamos viendo hace un rato ¿no? alto medio bajo identificar los puestos de trabajo en los que es impredecible el trabajo presencial o desarrollar de manera remota ¿no? vamos a ir un ratito un ratito a ver el anexo el anexo 7 tenemos acá la directiva administrativa ¿no? el anexo 7 ¿de qué trata el anexo 7? de un flujograma para evaluar de un flujograma para para evaluar este pertinencias de trabajo presencial ¿no? ¿qué es un flujograma? ¿quién me puede decir qué es un flujograma? ¿no? ¿están ahí? ¿quién me puede decir qué es un flujograma? por ejemplo a ver un flujograma a ver un flujograma vamos a poner un ejemplo aquí aquí tengo un flujo de flujograma flujo ¿no? 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 ya está, a ver cuando me dice no identificar identificación de riesgos de exposición a SARS-CoV-2 de cada puesto de trabajo según la presencia de directividad administrativa identificar los puestos de trabajo en los que es imprescindible el trabajador presencial o desarrolle o desarrolle de manera remota o mixta ¿no? entonces para eso yo tengo que hacerle mi flujograma aquí está un modelo de flujograma para ver ¿qué nos dice flujograma? trabajador, por ejemplo flujograma para por ejemplo trabajador, inicio trabajador este trabajador ya tiene condiciones de trabajo factores de riesgo de exposición ocupacional antecedentes ocupacionales y antecedentes personales entonces vemos condiciones de trabajo ya tiene condiciones de trabajo no sé si es indispensable no si factores de riesgo de exposición ocupacional en el diabético antecedentes ocupacionales a diabético ha tenido anteriormente por ejemplo alguna descompensación antecedentes personales va a una evaluación médica ocupacional o un examen médico tengo que hacerlo pasar por un examen médico examen médico ocupacional condición de médico ocupacional ahí me puede arrojar apto con restricción apto o no apto no entonces si me sale apto no hay ningún problema si me sale apto con restricción pues ahí vamos a tener en cuenta las restricciones que le da el médico y no apto es que como yo les decía que es el único que te puede decir que no puedes elaborar es el examen médico ocupacional tenemos el examen periódico el examen de retiro ojo ahora el examen médico de retiro es facultativo ya cuando cesas a un trabajador el trabajador bueno pues si él quiere pasar el examen médico va y te va a decir sí no el empleador va a decir ya sabes todos pasan pero si ninguno de las dos partes desea pasar no hay ningún problema porque ahora es facultativo entonces este es nuestro programa para poder determinar para poder determinar si si esta persona puede realizar un trabajo presencial o remoto o de repente unos días es como hay un señor en el área de patrimonio en el área de patrimonio que viene a hacer trabajos presenciales los martes y jueves y trabajo remoto lunes miércoles y viernes ya esa es la disposición dos de evaluación de la condición de la salud del trabajador previo al ingreso ¿no? al centro laboral el trabajador que retome o incorpore el trabajo debe completar y presentar la ficha de sintomatología que es el anexo número dos lo que les decía yo a veces resulta costoso anexo número dos ¿cuál es el anexo número dos? aquí está ficha sintomatología ¿no? ¿se nota? ¿sí? si no lo agrandamos a ver díganme ¿sí? sí se nota ficha de sintomatología del COVID-19 para el regreso y incorporación al trabajo ¿listo? aquí está nombre del trabajador el área en el que trabaja el DNI bueno dirección de su casa número celular ¿sensación de térmica fiebre malestar? sí no en general te van a decir no pues ¿no? o sea el trabajador a veces no ayuda no ayuda porque va a trabajar o si no bueno hace un año o si no no quería que lo vean como el patito feo dolor de cabeza dolor de garganta ¿no? dolor de garganta está tomando algún medicamento detalle ¿cuándo? pertenece a un grupo de riesgo sí yo soy diabético pertenece a un grupo de riesgo de diabetes ¿listo? recibido explicación del objeto que se está evaluando obviamente tenemos que nosotros explicar al trabajador por qué está llenando esto ¿no? entonces esto es una declaración jurada tiene valores de declaración jurada si tú estás falseando vas a tener problemas ¿qué más? el trabajador tiene la obligación de repostar repostar de reportar perdón al servicio de seguridad y salud al trabajo ¿no? si presenta síntomas síntomas relacionados a la de en el caso del COVID ¿no? tiene que decir me duele la casa y el servicio de seguridad tiene que actuar inmediatamente ¿no? mediante la enfermera le hace un chequeo ¿no? rápido y inmediatamente derivarlo le podemos si tiene los los síntomas le podemos pasar la prueba antígena ¿no? y este derivarlo al hospital para que lo evalúe un médico ¿ya? a todo trabajador que cumpla criterios de caso sospechoso ¿no? este identificado en el centro de trabajo se indica el aislamiento domiciliario o es referido al establecimiento de salud de su jurisdicción ¿no? en este caso esto por ejemplo yo tengo cuatro carpinteros que están habilitándome formas para encofrar cuatro carpinteros pero uno de ellos uno de ellos este tiene síntomas ¿no? dolor de cabeza mareo cansancio fatiga ahora con lo del ómicron su síntoma será fatiga entonces la profesional de la salud de la institución hace le toma la prueba al tomarle la prueba antígena va a salir positivo ¿no? o va a salir negativo vamos a ponerlos en el caso de que sale positivo ¿qué hace? lo deriva a de salud ¿cierto? ¿y qué hacemos con nosotros trabajadores? los mandamos a su casa no somos quién no somos médicos el médico es el único que puede decir al trabajador si puedes corre descansa a tu casa mediante un documento que es el SIP que es el descanso médico yo he tenido varios inconvenientes cuando después de la vacuna se colocaba la vacuna y venían y me decían me siento mal tengo malestar cansancio fatiga quiero irme a mi casa no ¿a dónde te vas a decir tú? al hospital ¿a qué? a que te evalúe el médico el médico te va a evaluar y él te va a decir sí pues ándate a tu casa con un documento que es el descanso médico ¿qué pasaría si yo y soy ingeniero le digo ya corre a tu casa y en su casa se descompensa lo van a llevar a misa o al hospital los familiares lo van a llevar va a decir ¿qué pasó? ¿por qué no viniste acá? no es que el ingeniero me dijo que me vaya a descansar en mi casa ¿y quién se crean los problemas? lo único que te puede decir corre a descansar es el médico ¿ya? el médico ¿listo? entonces ¿qué hacemos con esos cuatro trabajadores? los aislamos y sigan realizando su trabajo anteriormente tenía que pasar siete días ¿no? siete días para ver y pasarles una prueba rápida o una prueba antígena para ver si eran positivos o no porque era el periodo de mutación del virus de periodo de incubación perdón del virus ahora ya no ahora esperar unos tres días ¿no? se les toma la prueba antígena y si sale negativo no hay ningún problema siguen trabajando ¿qué más? el empleador a través del servicio de seguridad y salud en el trabajo realiza vigilancia activa con autor reporte de sintomatología de los trabajadores y búsqueda de contacto directo en casos sospechosos o confirmado salvaguardando la identidad del caso es que la enfermera en este caso porque eso ya es lo que se contrata la enfermera que es parte del servicio de seguridad de salud de trabajo está en su obligación y una de sus funciones una de sus funciones en su contrato es justamente la vigilancia de la salud entonces tiene ella que estar viendo por área de trabajo para ver que los trabajadores estén bien porque ya les vuelvo a repetir que muchas veces el trabajador no reporta si no reporta los incidentes hay que estar detrás detrás para que reporten los incidentes mucho menos estos temas porque porque no sé si el término es correcto tienen miedo no quieren saber que tienen COVID no quieren saber tienen miedo es como pienso yo que es como una persona está enferma no sé leucemia cáncer no quiere saber no quiere saber no quiere saber qué tiene entonces pienso que es lo mismo entonces el profesional de la salud tiene que vigilar estar ahí constantemente tomar la temperatura elatoriamente ojo por el altas temperaturas en las que uno también a veces trabaja no este no nos sirve tomar la presión arterial tiene que reposar por lo menos unos 5 a 10 minutos de la actividad que estaba haciendo para que el trabajador digamos esté tranquilo y se le pueda tomar su presión arterial normal si no va a arrojar el embarque listo y los que son diabéticos porque esos son los casos creo que ahora todo el mundo es diabético pero esos son los casos que comúnmente se da en las empresas si pues la institución tiene que tener un glucómetro el cual cada cierto tiempo un día sí un día no como programa profesional de la salud les va a a pasar este el control y ahí se da cuenta ahí también el trabajador que está siguiendo sus restricciones por su alimentación y no este sobre todo con la gaseosa que a todo el mundo en todo el mundo toma la gaseosa la aplicación de pruebas de tamizaje clínica o de laboratorio las indica solo el servicio de seguridad y salud en el trabajo con el detectar posazos sospechosos o contacto para el diagnóstico definitivo ya hemos dicho la enfermera hace su vigilancia hace su vigilancia ¿no? allá detectó una persona con dolor de cabeza con malestar y listo lo reportamos lo llevamos al tópico le pasamos la prueba antígena ¿no? ahí descartamos si tiene si podría tener ahora sé también que se han dado casos que ha salido positivo la prueba antígena y cuando les han hecho la prueba molecular salió negativo ¿no? pues desde ahí también se habla de los falsos positivos y viceversa también se puede dar viceversa ¿listo? este ¿qué más? seguimos con la disposición 2 dice todo trabajador cumple criterios de casos la aplicación de pruebas de tamizaje clínica o de laboratorio la bueno ya hemos dicho la indica el señor de salud no se recomienda la aplicación de pruebas de laboratorio diagnóstico para la vigilancia de síntomas de casos de infección por COVID su indicación debe hacerse únicamente para aquellos trabajadores que presenten síntomas compatibles al COVID-19 nos han dicho que uno de los síntomas es pues el dolor de cabeza ¿no? otro de los síntomas es la fatiga ¿no? en uno de los síntomas en cada del ómicron es la fatiga ¿no? entonces el profesional de salud por la experiencia y los estudios es el que va a decidir si se le toma o no se le toma la ¿por qué? yo con una simple tos entre comillas no me van a tomar la protigena porque va a salir negativo ¿ya? entonces esos casos antes sí hace un año dos años atrás y el tosía hubo casos sospechosos no ahora ya no el que estoruda hubo casos sospechosos ¿no? ¿no? sí puede ser el que está con dolor de cabeza malestar del cuerpo fatiga dificultad para respirar correcto ¿listo? no debe realizarse pruebas tóxicas de laboratorio como la PCR pruebas serológicas o pruebas de detección de antígenas para definir la alta ¿no? o sea simplemente ya este pasó sus días cuarentena que se ha reducido de catorce en diez ¿no? ya no es necesario pasarle ningún otro tipo de prueba la alta clínica de un trabajador no determina la actitud laboral para la reincorporación al puesto de trabajo ¿no? ha habido bastante dificultades en el minso sobre todo para que le den el alta clínica ¿no? si en el dos mil veinte a la mitad del segundo semestre del dos mil veinte a mitad del primer semestre del dos mil veintiuno si ¿no? de alguna forma las personas que estaban que habían tenido COVID era indispensable el alta médica ¿no? hoy en día ya no es indispensable disposición tres puntos de lavado o desinfección de manos seguimos ¿no? seguimos como les dije eso no va a cambiar y eso no va a cambiar no por porque ya no haya o no pandemia ¿no? eso debe seguir eso está desde que exista la pandemia el lavado de manos ¿no? el empleador asegura la cantidad y ubicación de puntos de lavado de manera de manos perdón lavaderos caños con convención de agua adaptable jabón líquido papel toalla o puntos de alcohol de 70 ¿no? y gel para el uso de lavado y desinfección de manos entonces nosotros tenemos que garantizar ¿no? como empleadores ¿no? de acuerdo a la cantidad de trabajadores que son tenemos que cierta cantidad de lavado de manos por ejemplo al ingreso ¿no? al ingreso del centro de la institución o de la empresa ¿no? tiene que haber un punto de lavado de manos con jabón líquido y papel toalla ¿listo? puede haber también un un este alcohol en gel si establecemos en los comedores en los servicios higiénicos el jabón líquido en los lavadores los lavaderos existen ¿no? el papel toalla ¿no? en los comedores establecemos fuera de los comedores cuando son proyectos obras cuando es este sector minero también en la minería para ir al comedor en la parte exterior establecemos lavaderos de manos para que todos ingresen lavando la mano ¿listo? eso es indispensable eso tenemos que garantizar eso tenemos que poner como empleadores sí o sí y el profesional de la salud y el servicio de seguridad según el trabajo tiene por qué hacer la vigilancia constante para que los trabajadores se laven las manos constantemente uno de los puntos de lavado de manos o dispensor de alcohol en gel debe ubicarse al ingreso del centro de trabajo ¿eh? al ingreso del centro de trabajo comedores oficinas servicios higiénicos ¿no? las oficinas administrativas sí ¿por qué no? imagina hace imaginémonos todavía sigamos pensando que el COVID está ahí en todo lo que tocamos en el lapicero en el celular en la hoja en la mesa en la perilla el COVID está ahí imaginémonos que está ahí ¿ya? entonces cada vez que yo toco algo tengo que desinfectarme las manos tengo que lavarme las manos entonces para eso tenemos los lavaderos en las instituciones en la parte superior de cada uno debe estar claramente gráficamente como ya les mencioné que es mejor gráficamente que estar leyendo todo eso gráficamente ¿cuál es el proceso de lavado de manos? ¿cuál es el proceso de desinfección de manos? ¿ya? es más aprenden más los trabajadores viéndolo gráficamente y obviamente no nos olvidemos de las capacitaciones las capacitaciones por parte de profesionales de la salud tienen que incluir el uso correcto de mascarillas el lavado de manos la desinfección de ambientes ¿no? de ambientes comunitarios ¿no? básicamente ¿no? eso tiene que ser su capacitación básicamente listo ahora la disposición cuatro sensibilización de la prevención del contagio en los centros de trabajo generalmente es mucho es la capacitación brindar orientación ¿no? sobre qué es el COVID qué es el coronavirus qué es el SARS-CoV-2 qué es cuáles son los síntomas cómo se contagia cómo se propaga cómo lo cómo lo lo puedo prevenir el contagio ¿no? y para eso tenemos que brindar esa información esa capacitación ya sea presencial sea virtual ¿no? ahora está de moda los famosos grupos de WhatsApp ¿no? entonces incluso el área de seguridad debe debe crearse un grupo de WhatsApp con todos los trabajadores del proyecto para ahí constantemente bombardear ¿no? con esa orientación obviamente no lo van a mirar los trabajadores ahí mientras están trabajando ¿no? pero ya cuando esté en su casa en el área en la hora de almorzar ahí revisa y ven ¿no? y ahí se enteran de la este de las medidas que que nosotros adoptamos ¿no? debe incluir como por eso por eso les digo la vacunación ¿qué consiste la vacunación? ¿qué beneficios nos trae la vacunación? porque la vacunación nos trae el beneficio de que si nos da el COVID-19 no nos va a dar pues a cama UCI salvo que tengamos nosotros ya programas de salud fuertes ¿no? el uso de la mascarilla ya hemos dicho la mascarilla de tres pliegues dos mascarillas de tres pliegues la la quirúrgica ¿no? la N95 una mascarilla la comunica que es la de T y encima una mascarilla este de tres pliegues o viceversa en su defecto la N95 también ¿listo? ¿qué más? también eh sensibilizar en la importancia de reportar temprano la presencia de sintomatología o sea tenemos nosotros concientizar al trabajador para que comunique para que comunique para que reporte ¿no? para que reporte este con la que siempre se ha bueno ya se está con la capacitación constante y permanente ¿no? este el trabajador va a tomar más conciencia ¿no? va a tomar más conciencia acerca de ¿no? de reducir los riesgos de transmisión SARS-CoV-2 dentro del centro de trabajo seguimos también con la desinfección de herramientas manuales ¿ya? en algún momento me acabo de acordar en algún momento exigimos que todo obrero traiga su propia herramienta para estar evitando el préstamo de edición educar sobre la importancia de prevenir diferentes formas de estigmatización y discriminación de los trabajadores en un inicio se daba eso ¿no? en un inicio yo recuerdo que cuando encontraba pasábamos las pruebas rápidas 2020 marzo abril mayo junio julio hasta agosto cuando pasábamos las pruebas rápidas y salía positivo obviamente este solamente lo tenía que manejar el profesional de la salud ¿no? pero ya pues o sea cuando obviamente todo el mundo se va a enterar cuando el trabajador X se fue a su casa a hacer su distanciamiento físico ¿no? este su cuarentena obviamente ¿no? o sea todo el mundo se va a enterar ¿no? ¿dónde viene el problema en el móvil que vendría a ser ¿no? en la burla que que se le puede hacer al trabajador el alejarse de él como que si fuera un una persona rabiosa ¿no? alejarse de él ¿no? de esa forma grotesca ese ahí viene el problema ¿no? informar de los beneficios de la vacuna de la prevención de formas graves de la enfermedad y de la disminución de la probabilidad de morir por la infección del virus ¿no? entonces tenemos que informar ¿no? este ¿cuáles son los beneficios? y el beneficio fundamental es simplemente que la vacuna es no es que no es que te va a curar el COVID-19 la vacuna recuerden como todas las vacunas que nos han puesto desde que nacimos hasta nuestros días ayuda a que no te pueda dar de forma agresiva esa enfermedad para eso te ayuda ¿no? para que si te da bueno pues te dé como un resfrío leve como un resfrío ¿no? pasajero ¿no? eso eso es la vacuna y todavía está por confirmar ¿por qué? porque son diferentes expresiones de diferentes opiniones de diferentes médicos ¿no? que nos dicen de que te ayuda a que no sea o sea yo como les dije tengo las tres dosis y me da el COVID-19 es más bajo no dice que no pero es más bajo eh eh la eh contagiar yo a otra persona que si que una persona que no tenga las dosis de la vacuna ¿no? es más bajo la probabilidad de contagiar yo a una persona que una persona que no tenga la vacuna ¿no? eso está por confirmar diferentes opiniones dicen que sí otros dicen que no que no tiene nada que ver que igual contagias ¿no? qué más a ver decisión cinco evitar la exposición a sarco dos medidas preventivas de aplicación colectiva una medida preventiva de aplicación colectiva sería el distanciamiento físico distanciamiento físico no es distanciamiento remoto o perdón no es distanciamiento social porque nosotros como seres humanos no podemos estar distanciados socialmente nos comunicamos vía telefónica ahora como nos estamos comunicando vía el zoom ¿no? entonces no podemos hemos estado en clases los colegios han estado en clases virtuales prácticamente dos años no existe distanciamiento social distanciamiento físico sí ¿no? para realizar trabajo remoto o migrar de forma permanente a teletrabajo ¿no? es la principal medida preventiva que disminuye de manera importante el riesgo de la exposición ¿no? el distanciamiento físico las reuniones de trabajo capacitaciones deben ser preferentemente virtuales dentro de la jornada laboral mientras dure el estado de emergencia nacional esto incluye la posible en lo posible a los empleados que realizan trabajos presenciales las reuniones presenciales las reuniones presenciales deben ser excepciones bajo responsabilidad de quien las cumple en este caso como les digo yo les digo yo tengo un campo amplísimo vamos hablando de dos canchas de una media media cancha de fútbol donde ahora nos reunimos cincuenta personas para hacer nuestras capacitaciones entonces hay más de dos metros de distanciamiento físico entre los trabajadores y garantizamos garantizamos distanciamiento en el caso de los comedores sí en el caso de nosotros yo siempre he dicho en seguridad hay que exagerar yo siempre en el caso en este caso en el caso de los comedores debe mantener ese distanciamiento físico de un metro y nosotros hemos distanciado dos metros entre personas ¿por qué? porque la persona al consumir sus alimentos se va a sacar la mascarilla van a conversar van a reírse van a contar chistes de repente no sé entonces ahí sí dos metros porque siempre las gotículas a la hora de aplar siempre van a volar y este es por eso que nosotros este y de repente la persona es asintomática no sabemos ¿no? es sintomático y entonces es por eso que nosotros optamos por el distanciamiento de dos metros o en en algunas empresas he visto que los comedores los habían puesto así las esas tipo cabinas telefónicas ¿no? con este separadores acrílicos transparentes obviamente para que se miren todos ¿no? y así en su mesita ¿listo? ¿qué más? ¿no? este ahí está lo que yo les decía hace un momento acerca de las mujeres gestantes ¿no? las mujeres gestantes ¿no? este que da lactancia materna debe realizar trabajo remoto de preferencia hasta los seis meses ahí está no estaba en duda si era tres o seis de preferencia los seis meses posteriores al parto ¿no? entonces ella tiene que realizar trabajo remoto desde su casa ¿no? el servicio de seguridad y salud a trabajo evaluará la continuidad del trabajo remoto en caso no sea posible por la naturaleza de sus funciones ¿no? como les decía el trabajo remoto el retorno a trabajo mixto o presencial debe ser puesto a ser puesto de trabajo bajo el riesgo ¿no? de bajo riesgo según las recomendaciones establecidas en el anexo siete y el anexo ocho cuando la naturaleza de sus no sea compatible como el trabajo remoto puede otorgarse licencia con goce y adentro el anexo siete ya hemos visto que es el flujo gama ¿cierto? para ver este qué tan indispensable es el trabajador sus condiciones ¿no? para que pueda regresar o pueda hacer su trabajo remoto el anexo ocho el anexo nos habla acerca de este el nivel de alerta nivel extremo nivel alto nivel bajo ¿no? moderado ¿no? el grupo de riesgo por vacunación ¿no? este sin riesgo individual grupo de riesgo no vacunado o sea ya ahí no la persona tenemos que ver que haya pero ahora ahora esta nueva disposición que ha salido que a partir del primero de abril todos los trabajadores todas las personas mayores de dieciocho años que van a hacer alguna actividad tienen que tener las tres dosis ¿no? entonces por lo tanto todos los trabajadores en todos los sectores del Perú tienen que tener sus tres dosis ¿no? si no se le da licencia con goce de haber a la señora o a la madre de la canta ¿no? protección de los trabajadores en puestos de atención al cliente mediante el empleo de barreras físicas y ¿no? este si se da el caso ¿no? pantallas mamparas ¿no? mostradores ¿no? que se dé un distanciamiento para el este la atención está prohibido el uso de cabinas o de equipo para rociar al trabajador o cliente porque puede poner en riesgo la salud del trabajador se han estado haciendo esas cabinas para fumigar ¿no? entonces te caían los ojos en podías consumir te podías intoxicar ¿no? se han estado haciendo esas cabinas ahora sí las han prohibido ¿no? las han prohibido ¿no? pero tenemos nosotros alcohol de 70 para desinfectar a las personas a los trabajadores al ingreso sin rociarlos en la vista en la cara ¿no? como les dije son medidas que implementamos aparte de ¿no? entregándoles de acuerdo al presupuesto que tenemos entregándoles un traje tíbet ¿no? el cual sirve para que se movilicen ¿no? y se va a funidar ese traje tíbet y no se deterioren las prendas de vestir ¿no? en alguna oportunidad si no me equivoco escuché que habían desinfectado con amonio cuaternario las personas y el amonio cuaternario es un producto químico ¿no? tal y cual de que la lejía ¿ya? se puede quemar ¿no? no es el amonio cuaternario es para desinfectar ambientes pisos ¿no? herramientas superficies para eso establecer controles administrativos disposición cinco también nos habla de las medidas preventivas colectivas también nos habla de establecer controles administrativos ¿no? antes o durante el retorno el empleador debe asegurar la capacitación de los trabajadores mediante de medidas preventivas ¿no? hacemos una reinducción ¿no? porque estamos retornando o si somos trabajos si somos trabajadores nuevos tenemos que pasar por una charla de inducción y por lo mínimo tiene que ser de cinco horas como mínimo y en esa charla de inducción nosotros este vamos a implementar cuáles vamos a darles a conocer la implementación de las medidas preventivas contra el COVID y en nuestro programa de capacitaciones en nuestro plan de seguridad y salud al trabajo debemos contemplar capacitaciones acerca de el COVID que son durante el desarrollo de las actividades y también en las capacitaciones diarias las famosas charlas de seguridad que se da también tenemos que en nuestro cronograma incluir capacitaciones acerca del COVID ahora las capacitaciones acerca del COVID no solamente son uso de mascarillas uso de tareta o desinfectar no también son vida saludable por ejemplo la alimentación como que nos dice que es persona de riesgo el diabético pero si tú vas a comer bastantes carbohidratos bastantes harinas bastante gaseosa si pues vas a contraer la diabetes tu glucosa se va a elevar ahora ahora la diabetes ya no es sedentaria como antes simplemente se te da por bastante consumo de carbohidratos grasas harinas no las gaseosas señores las gaseosas es tan rica ahora en verano la gaseosa helada heladita es tan rica pero lamentablemente es es el es el factor por el cual nos da la diabetes entonces esa también es una medida preventiva ¿no? una medida preventiva para capacitación ¿no? vida saludable ejercicios tenemos que hacer por ejemplo en mi obra todos los días de la semana un día de la semana perdón hacemos nuestra capacitación dinámica de ejercicio en esa dinámica de ejercicio tratamos lo que es salud mental hacemos ejercicios bailes esquemas chistes lo que se prepare para ese entonces ¿no? entonces eso también ayuda ayuda a combatir el estrés entonces todos esos esos temas son lo que es salud ocupacional y nos va a ayudar ¿a qué? ¿qué es salud ocupacional? prevención de enfermedades ¿no? el SARS-CoV-2 es el virus que me va a generar la enfermedad de COVID-19 establecer el ingreso y salida del centro de trabajo de manera escalonada con el fin de evitar el arreglamiento durante el ingreso y la salida ¿no? entonces establecer horarios de ingreso ¿a qué hora empiezas a laborar? 7 de la mañana desde la charla de seguridad la charla de seguridad empieza a 7 de la mañana 10 minutos y de ahí a trabajar entonces yo establezco mi horario de ingreso para que tú ingresas tranquilos para poder asistir a tu charla de seguridad en el año 2020 2021 establecimos el ingreso desde las 6 de la mañana porque teníamos 85 trabajadores y para evitar la aglomeración hicimos marcas de distanciamiento de un metro y medio para que cada trabajador avance de esa forma manteniendo el metro y medio y tenía que lavarse las manos desinfección firmar por ejemplo el tareo firmar la charla de seguridad en ese entonces y eso demandaba promediar un minuto un minuto a minuto y medio sumado por todos entonces para que todos a las 7 de la mañana estén ya en la seguridad obviamente tienen que ingresar por lo menos el ingreso tendría que ser desde las 6 de la mañana entonces son son este medidas o son que se implementa para poder manejar ese y evitar la aglomeración de personas de ser necesaria acudir a reuniones de trabajo presencial se debe respetar el estacionismo bueno ya lo dijimos nos hacemos nuestras reuniones de trabajo que son las salas de seguridad que son las capacitaciones a las por ejemplo a las brigadas capacitaciones a las brigadas de primeros hilos de rescate contendios que son las capacitaciones generales que la ley de seguridad dice de que al año debo tener no menos de 4 capacitaciones a los trabajadores entonces tengo el espacio suficiente para poder cumplir con el distanciamiento mínimo de un metro y medio un área ventilada ¿no? sin ningún inconveniente establecer el uso obligatorio de barreras y equipo de protección personal ¿no? el uso de equipo de protección personal es la mascarilla otra vez volvemos a decir si es la quirúrgica de bioseguridad la quirúrgica son dos mascarillas dos mascarillas si es la KN95 una mascarilla si es la comunitaria que es la de tela una mascarilla ahora adicionalmente a eso dependiendo ¿no? en el caso del profesor de la salud utiliza guantes nosotros entregamos caretas faciales ¿no? ¿por qué? el trabajo de obrero el trabajo de construcción el trabajo de niña el trabajo ¿no? muchas veces no se puede mantener el distanciamiento de un metro y medio entonces el trabajador con su careta facial con su mascarilla con su lente de seguridad estamos protegiéndolos a un 99% imagínense la mascarilla la careta y el lente de seguridad la mascarilla el lente y la careta ¿no? eso es lo que nosotros como área de seguridad implementamos eso se llama mejora continua otra era en la entrega de trajes estive ¿no? para que vayan y vengan ¿no? y su uniforme de trabajo o su ropa con la que se traslada no esté en contacto directo con los asientos del bus del taxi que de repente de la combi que de repente no sabemos si está o no está contaminado ¿no? y establecer los puntos de acopio de este equipo de protección personal usar por ejemplo los trabajadores nosotros como empleadores estamos en la obligación de al menos darle diariamente una mascarilla a cada trabajador entonces ellos tienen sus mascarillas KN95 comunitaria que se yo llegan hasta la puerta de la institución de la empresa ¿no? se le entrega su mascarilla este quirúrgica ellos hacen el cambio a la hora de salida o durante el desarrollo de la jornada se puede mojar se puede enriquecer se puede manchar con concreto petróleo aceite no sé nosotros le cambiamos la mascarilla y esa mascarilla que ya está contaminada nosotros tenemos nuestro este plan de manejo a residuos sólidos ¿no? donde en el color rojo me dice que son este riesgos biológicos entonces esa mascarilla esa mascarilla ese guante quirúrgico ese trajetive ¿no? porque incluso cuando hacemos campañas de vacunación las primeras se les da un trajetive y ese trajetive lo desechan en ese tacho de color rojo de restos biológicos de materiales contaminados ¿listo? hasta aquí la pregunta ¿no? ¿más preguntas? listo seguimos disposición 6 días de protección personal ¿no? aquí el emperador acumula la disponibilidad de los equipos de protección personal e implementación eh lagros o lucero dime buenas noches con todos quería hacerle una consulta en cuanto al tema de salud en este caso en mi empresa por ejemplo no se está contando con un médico ¿no? o sea hay un médico ocupacional en mi empresa pero no hay una enfermera o alguien que esté constante entonces no sé qué medidas puedo tomar en cuanto a ello porque si tendría pacientes por ejemplo que tal vez tienen esos síntomas si informo al médico ocupacional el médico ocupacional está en otro lugar más no en el área de trabajo en este caso ¿qué se puede hacer ingeniero? a ver tu empresa ¿qué tipo de empresa es? es una empresa constructora estamos ejecutando obras civiles obras civiles varias obras civiles o una obra ¿de cuántos trabajadores estamos hablando por cada obra? ahorita son dos obras tenemos una cantidad aproximada de 35 en cada obra mira tu empresa lo que debe hacer ahorita mismo es en el anexo 1 en el anexo 1 de la directiva administrativa 7 321 dice profesional de la salud del servicio de seguridad y salud en el trabajo yo ahorita te digo que tú debes tener tu profesional de salud en cada otra una enfermera en cada una dos sobras tienes de aproximadamente cada uno tienes un ingeniería o un prevencionista o un supervisión de seguridad no lo sé pero aparte de ella de eso tienes que tener una enfermera ya el médico ocupacional si no hay problema cuando los trabajadores superan de los 100 de los 100 si el médico ocupacional tiene que estar presente no se debe mover de 7 de la mañana a 4 tarde que es el problema de trabajo no se debe mover pero cuando no lo esperan si el médico puede venir de vez en cuando cuando lo llame cuando lo solicite pero para esto tú debes tener tu enfermera acá dice acá dice en el anexo 1 vamos a mostrar el anexo 1 vamos a mostrar el anexo 1 ya acá dice para profesional está mira si me bien si 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 ingeniero estoy bien dice profesional para la vigilancia de la salud tipo de empresa no incluye en el decreto supremo cero tres noventa y ocho decreto supremo los trabajos de alto riesgo ya toda empresa que no esté realizando trabajos de alto riesgo incluye tu empresa si es una empresa tipo 2 como mínimo hasta ahorita como mínimo que debe tener su este profesional de la salud tú dices que por obra tienes 35 trabajadores ya ahí te das cuenta que según ese cuadrito dice que la licenciada la enfermera está de 51 a 100 trabajadores listo a partir de empresa tipo 4 si está obligado a la enfermera el médico ocupacional está obligado a partir de empresas tipo 5 pero si tú te das cuenta ahí abajito dice otro profesional de la salud otro profesional de la salud para empresas tipo 1 tipo 2 tipo 3 tu empresa es de tipo 3 tu empresa en este caso es de tipo 3 entonces otro profesional de la salud bueno contrato un técnico pero pero yo como empresa quiero lo mejor contrato una enfermera más acá abajito dice para el caso de los centros de trabajo tipo 3 tipo 4 tipo 5 tipo 6 3 4 5 6 se consideran todas las actividades económicas incluidas o no las de trabajo de alto riesgo el empleador participa en la vigilancia de la salud con exposición al COVID entonces su empresa vendría a ser tipo tipo 3 su empresa vendría a ser tipo 3 y acá nos dice que en el caso de centros de trabajo tipo 3 el empleador debe contar con un profesional de la salud con capacitación universitaria misma entonces la técnico en enfermería es universitaria no quien es universitario el enfermero o la enfermera no o este de también se pide que tenga algún diplomado como mínimo en salud ocupacional listo o gestión de riesgos de desastres pero con el con el suficiente sería el que tengas la enfermera porque ya tienes tu prevencionista tu ingeniero de seguridad el servicio profesional el servicio de profesional debe tener una duración de 12 horas semanales asimismo el empleador afiliado al seguro complementario de trabajos de alto riesgo o sea tu enfermera tiene mínimamente 12 horas a la semana me dejo entender son seis días o sea dos horas diarias debe estar mínimamente ya debe estar dos horas diarias mínimamente entonces te recomiendo la ley de seguridad y salud en el trabajo nos dice hay siete principios la responsabilidad y el empleador garantiza la seguridad y salud en el trabajo de sus trabajadores y como garantizo yo en el caso de COVID garantizo que hay que exista que haya un profesional de la salud permanente ya acá te dice como mínimo que tiene que ser 12 horas y dice como mínimo o sea menos no puede haber pero más entonces tú ¿qué apuesto tienes ahí? Estoy como supervisor Soma ya ¿cuánto tiempo de experiencia? más de un año ya tú puedes sustentar técnicamente la necesidad de la enfermera ya y sí pues tiene que haber una enfermera son 35 personas yo tengo 30 alguna pequeña y tengo una enfermera pero estaríamos estaríamos incurriendo tal vez en alguna falta porque básicamente así como le digo así como le menciono o sea tenemos un médico ocupacional sino que figura como si estaría en obra pero básicamente no está eso él no está porque realmente no no pasa de los 100 trabajadores entonces ahí sí sí pues no está la ley echa la trampa ahí sí no pero el mismo médico ocupacional debería exigir la contratación de la enfermera para cada obra para cada obra mira yo a manera de ayudarte yo siempre dejo mi número de teléfono mañana me escribe whatsapp mi número de teléfono es 989 033 570 mañana me escribe por whatsapp a partir de las 7 y media mañana y una vez tuve que sustentar incluso la contratación del servicio de de SSTR y la contratación de la enfermera yo tengo ahí te paso ese documento para que tú cambies datos y te apoyo para que puedas exigir con normas con la ley la contratación de tu enfermera ya y obviamente revisas para que no te no te no te quieran sacar la vuelta y tengas como poder sustentar ¿listo? esta resolución esta esta directiva administrativa también la voy a pasar a al ingeniero miguel para que se las pueda proporcionar y la tengan ustedes a la mano ¿listo? y todo esto señores va de la mano con todas las normas de seguridad la ley de seguridad el reglamento de seguridad las modificaciones que han habido los protocolos de exámenes médicos los protocolos del SCTR todo esto va de la mano juntamente con esto ¿listo? aquí en el anexo uno nos dice claramente claramente entonces puedes exigir la contratación de tu enfermera ¿ya? listo listo muchísimas gracias claro claro ¿alguna duda todavía? ninguna de mi parte ya seguimos ahora nos gana ¿en qué nos quedamos? el empleador ¿no? estas normas a ver algo les dejo algo bien en claro todas las normas todas las normas de seguridad de bioseguridad son estándares ¿verdad? lo mínimo tú tienes que hacer lo mínimo pero tú puedes mejorarlo y eso se llama mejora continua ¿no? acuérdense cuando hablamos del sistema de gestión de la ISO 45001 habla de la mejora continua ¿no? entonces no necesariamente lo que dice acá lo aplicas tú lo puedes mejorar acá te habla de que en el anexo 3 en el anexo 3 de la resolución te dice aquí está el anexo 3 aquí bueno está de cabeza aquí está el anexo 3 te dice ¿no? prácticamente el tipo de mascarilla que le debes entregar a tus trabajadores ¿ya? los guantes los lentes la mascarilla acá en el 95 ¿no? acá te dice te especifica pero no te hagas problemas simplemente entregales a toditos una mascarilla quirúrgica de 3 pliegues con 5 capas con 5 capas y cuando el proveedor te trae la mascarilla ojo el supervisor de seguridad Soma en este caso el ingeniero de seguridad de la obra el prevencionista es su función aprobar o desaprobar y con documento sustentado técnicamente los EPPs entonces tú para eso al área correspondiente de recursos humanos de residencia que se yo tú le haces tu requerimiento de EPPs y ese requerimiento de EPPs tiene que estar apoyado con unos términos de referencia y en los términos de referencia te dice cuáles son las características mínimas que debes tú con las normas ANSI ¿no? de calidad para que puedas tú comprar un EPP para que no te den cualquier EPP entonces tú puedes pedir ahí tranquilamente tu mascarilla de bioseguridad de 3 pliegues con 5 capas de protección entonces cuando viene el proveedor con la mascarilla tú saca la mascarilla métele tijera y cuenta las capas si tienes las 5 capas bienvenido sea si no lo devuelves porque con las 5 capas hay mayor protección vean ustedes agarren su atomizador y pongan la mascarilla y echen el atomizador si pasa no me sirve esa mascarilla ¿ya? si no pasa correcto si me sirve ¿ya? entonces eso es su función de ustedes como supervisores SOMA ingenieros de seguridad monitores prevencionistas que se yo entonces aquí en el anexo 3 te dice ¿no? que de acuerdo a la exposición del riesgo el tipo de EPP que le este puedes entregar yo en mi obra he solicitado para todos los trabajadores administrativos técnicos ingenieros obreros mascarilla de 3 pliegues 5 capas careta facial traje tíbet lentes goble para que todos bueno en los peores tiempos de la pandemia para que todos estemos bien forrados porque la actividad de construcción sabes muy bien que es casi imposible mantener el distanciamiento de 1 punto de 1 metro es casi imposible entonces para eso utilizamos todas esas barreras de protección ¿listo? no y bueno otra vez lo mismo cumplir con los tipos de KN97 y la disposición 7 vigilancia de la salud y del trabajador en el contexto del COVID dice que la vigilancia de la salud de los trabajadores se realizará de forma diaria antes del inicio de la jornada laboral de forma permanente durante el tiempo que establezca el ministerio de salud teniendo información diaria de los trabajadores que realizan trabajo presencial o remoto se indicará la evaluación médica de síntomas de COVID 19 a todo trabajador mayor que tenga temperatura mayor de 37.5 grados y el trabajador debe retornar a su domicilio para el tratamiento domiciliario y del servicio de las vigilancias de la salud en tu caso amiga no puedes hacer eso también es una enfermera permanente es de forma diaria y permanente entonces con esta disposición 7 tú exiges la contratación de tu profesional de la salud permanente de 7 de la mañana a 4 y media de la tarde se va a poder entonces con esta disposición con esta disposición 7 tú exiges el cumplimiento ahora antes de que se me olvide me hablaban ustedes acerca me estaba olvidando dije hay un formato o algo para realizar el plan de vigilancia ahí está el anexo 5 el anexo 5 nos dice aquí está el anexo 4 incluso hay ya esto el anexo 5 aquí está el anexo 5 estructura del plan de vigilancia para la revisión y control del COVID en el pago datos del empleador datos del empleador ¿no? les voy a mostrar uno real ya listo mira bien la pantalla ya gobierno regional Moquegua subregión de desarrollo Hilo sugerencia infraestructura plan de vigilancia prevención del control de trabajo dos mil listo quien lo elabora quien lo revisa quien lo abre quien lo avisa acá está la estructura esta estructura datos de la entidad pública datos del lugar de trabajo datos del servicio de seguridad y salud de trabajo normativa nómina de trabajadores responsabilidades por el cumplimiento del plan todo esto de aquí está aquí en el anexo cinco datos del empleador datos del lugar de trabajo datos del servicio de seguridad y salud de trabajo ¿no? con la nómina de los profesionales nómina de trabajadores por riesgo de exposición a COVID responsabilidad del cumplimiento del plan presupuesto y procesos de adquisición de insumos para el cumplimiento del plan procedimiento para el regreso y reincorporación al trabajo que es todo lo que hemos visto los siete los siete las siete disposiciones el flujo el flujo es el que le he mostrado lista de chequeos que es esta lista de chequeos que es esta de aquí de cinco más empresas este checklist es el que yo lo tengo que realizar bueno un médico ocupacional me dijo que esto había que hacerlo semanal pero la realidad es diferente pues cuando tú tienes un caso sospechoso en cinco días no lo vas a determinar entonces esto nosotros lo llenamos hemos tomado la decisión la responsabilidad de llenarlo mensualmente es un checklist ¿no? toma de temperaturas de forma aleatoria si lo registramos incluso hacemos nuestro registro ficha de sintomatología COVID si lo hacemos todas las fichas aplicación de ficha epidemiológica COVID establecida en el MINSA por el MINSA a todos los casos sospechosos no porque no se da caso sospechoso o si cuando se dé caso sospechoso identificación y aislamiento de casos sospechosos si o no si es que se presenta si si es que no se presenta no identificación de contactos de casos sospechosos igual si se presenta si si se presenta no medidas de higiene se aseguran los puntos de lavado de agua potable jabón líquido si al ingreso comedores servicios higiénicos se aseguran puntos de alcohol para la desinfección de manos si ahí pones al ingreso comedores oficinas que se yo se ubican puntos de lavados con dispensador de alcohol si se colocan carteles en las partes superiores si no se difunde información sobre el coronavirus si vía digital vía presencial folletos que se yo se difunde la importancia del lavado de manos si las capacitaciones las capacitaciones todos los trabajos utilizan mascarillas de acuerdo a nivel del sí pero hay que estar en constante vigilancia en proceso de mejora porque a veces tú te das la vuelta y el trabajador se la quita entonces por eso es de que tiene que tener en este caso amiga mía tu enfermera estoy dando las armas con el cual tú tienes que exigir mañana a primera hora tu documento exigir a tu residente a tu gerente que necesitas una enfermera se facilitan los medios para responder las inquietudes de los trabajadores sí para eso está la enfermera ¿no? para eso está la enfermera ¿no? esa es su chamba de la enfermera también te voy a pasar los términos de referencia de la enfermera para que lo puedas solicitar medidas preventivas ambientes adecuados ventilados sí todos tus ambientes tienen que estar adecuados y ventilados y si no haz que con el maestro de obra se le abran las ventanas se cumple el distanciamiento físico de 1 a 1 entre los trabajadores además del uso permanente de protectores respiratorios sí ahí tienes que ahí tiene que hacer la vigilancia existen medidas de protección de los trabajadores impuestos de atención al cliente en este caso no aplica no se da porque no una obra de construcción no se da en una obra de servicio público como el banco como la empresa EPS la de luz la empresa de servicios sí pues no las municipalidades sí ¿no? se establecen puntos estratégicos para el acopio y entrega de EPS claro pues hemos hablado ¿no? la entrega al ingreso y el tacho de color rojo de acuerdo a nuestro plan de manejo de residuos sólidos ojo todo ese engranaje todo va armado todo eso se llama sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ¿se entrega el EPP adecuado con el riesgo con el riesgo del puesto de trabajo? sí ¿el trabajador utiliza correctamente el EPP? ¿utiliza correctamente? sí ¿no? el proceso de mejora el seguimiento todo eso ¿no? medidas preventivas colectivas ejemplos apoyo emocional difusión de información ahí medidas preventivas colectivas apoyo emocional estamos hablando por ejemplo tú debes implementar ahí tus charlas de dinámica de ejercicios bailes juegos ¿no? ahí es salud mental salud mental se controla la temperatura corporal al azar ahí está la enfermera y hacer el control de la temperatura al azar a cualquiera hay los registros hay formatos de registro ¿qué más? ¿se indica la evaluación médica de síntomas al trabajador si es que se presenta el caso ¿sí? se consideran medidas de salud mental ahí está otra vez hacer el ejercicio mental como son los bailes los námeros mira yo yo les muestro señores les voy a mostrar lo tengo en el celular a ver al final voy a buscarle cómo hacemos cómo hace la enfermera cómo hace la enfermera a ver 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 un minutito un minutito un minutito un minutito por ejemplo a ver mira ve está organizando para para poder hacerlos bailar, no, eso está cortita bueno entonces eso, todo ese chamba de la enfermera, del profesional de la salud todo ese chamba de ella es muy importante que se contacte a la enfermera ¿no? se registra en el sistema, en el SICOV siempre y cuando se da, ¿no? entonces este checklist tenemos que hacerlo mensualmente ese checklist es a lo que se refiere aquí, ¿no? lista de chequeo, de vigilancia y documento aprobatorio por el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo de tu empresa ¿no? todo este plan de este plan de vigilancia COVID tiene que ser aprobado por el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo ahora ¿cómo es el el plan de vigilancia? así tenemos el mismo contexto tenemos acá identidad de la empresa ¿no? en caso de gobierno regional Moquegua ¿ya? datos de lugar de trabajo en este caso es la la obra la obra tenemos datos de la salud acá estamos el ingeniero de seguridad y tenemos nuestra en este caso es una bachiller en enfermería no hay ningún problema tenemos acá nómina de trabajadores por riesgo de exposición sí alto 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 ¿por qué? porque de alguna forma estos trabajadores tienen alguna obesidad una obesidad dos hipertensos diabéticos tienen algunas condiciones ¿no? entonces por eso se los coloca ¿listo? tenemos acá responsabilidad pero el cumplimiento del servicio de seguridad y salud del trabajo que elabore el plan de seguridad que se apruebe el plan residencia técnica es el que da los recursos necesarios para la elaboración del plan profesional de la salud ahí está profesional de la salud cargado de la distancia prevención y control en temas de salud de personal del proyecto ¿no? entonces es por eso de que tu enfermera debe estar ahí y de todos los proyectos deben tener el enfermero trabajadores asistir a las capacitaciones son responsabilidades ¿no? presupuesto en este caso mi presupuesto varía desde salió trescientos trece mil soles incluso una vez tuve inspección de Contraloría General de la República porque es una cantidad una cantidad considerable ¿no? entonces ¿qué hago con ese con esa plata? ¿cómo lo demuestro? en los registros de la entrega de limpieza de desinfección de todo eso ¿no? entonces ¿a qué registro me refiero? ¿a qué registro me refiero? me refiero a estos registros me refiero me refiero a estos registros ¿no? tenemos por ejemplo registro uno acá está la ficha de sintomatología la que hemos visto en el anexo anexo dos tenemos el control de la toma de temperatura al ingreso y a la salida eso es lo que decíamos antes ahora lo hacemos de forma aleatoria pero igual lo registramos anexo tres tenemos acá control de entrega de insumos para limpieza y desinfección o sea aquí ¿cuánto saca el personal de limpieza? en jabón líquido alcohol amonio cuaternario alcohol de noventa y seis bolsas papel higiénico papel toalla ¿por qué? porque nuestro presupuesto dice pues que voy a comprar tantas saldidades tantos galones de alcohol de jabón líquido alcohol en gel amonio cuaternario ¿no? todo eso voy a comprar entonces yo tengo que ver mi programación ¿cuántos trabajadores tengo? tengo ochenta trabajadores una mascarilla diaria son por ochenta o sea todo eso hago mi presupuesto para poder adquirir si no hay ningún problema no se preocupen yo les paso no hay problema todo eso lo voy a pasar al como se llama al ingeniero Miguel para que se para que les entreguen ¿no? entonces aquí está el otro control de limpieza y desinfección de superficies frente al coco entonces en el exterior perillas puertas todo esto hace el personal de limpieza que ha sido capacitado y entrenado justamente bueno es el personal de limpieza normalmente que hace la limpieza pero aparte tenemos que capacitarlo y entrenarlo para que también haga la función de la limpieza del COVID ¿ya? la desinfección del COVID ¿cada cuánto tiempo? el día lunes ¿se desinfectó las perillas puertas ingresos lavados de manos? sí no ¿cuántas veces? dos tres cuatro ya está en el interior pisos mesas esto es modificable ojo esto es modificable de acuerdo a la empresa o a la institución en la que están limpieza limpieza y desinfección ¿qué utilizaste? jabón lejía alcohol alcohol en gel detergente escobas baldes ¿no? elementos de bioseguridad obviamente que la persona que está haciendo esa limpieza tiene su mascarilla su látex su guante látex su trajetivo su lente sus botas ¿no? entonces acá se registra ¿qué hace la Contraloría General de la República? tú has pedido trescientos mil soles acá su voto registra firmado por cada trabajador en esos cinco control de limpieza y desinfección de unidades móviles tú tienes unidades móviles también las tienes que desinfectar unidad placa operador ya está acá pones el día acá pones el día lunes para seis días lunes, martes, miércoles, jueves, viernes equipos cortadora martillos eléctricos amoladora compactadora no sé herramientas lampa, pico, barretto modificable vuelvo a repetir alcohol ¿qué utilices? jabón líquido amol lejía no sé elementos de bioseguridad también ¿qué más? bueno presupuesto más un presupuesto que se sacó comprado se compró alcohol treinta treinta galones si no me digo con treinta galones ya guantes quirúrgicos bolsas de plástico jabón detergente jabón líquido papel toalla escobrático vaso todo lo que vas a utilizar termómetro digital en esa época estaban cuatrocientos soles cada termómetro mascarillas descartadas seiscientas cajas seiscientas cajas por de cuenta unidades cada caja ¿no? esa es la cantidad que se compró ¿no? entonces todo esto más o menos me sumaba este es otro presupuesto modificado pero más o menos me sumaba ese presupuesto ahora tenemos un registro de las mascarillas que les das diario a todos los trabajadores este es el registro ¿no? bueno a este lunes se les va a dar no se les va a dar pues miércoles y jueves y perdón este miércoles y jueves jueves y viernes no se lo va a dar por semana santa pero ese es el registro te dan cuenta es el registro de todos los trabajadores y ellos te firman si la cantidad uno si la cantidad uno y eso se archiva esto se archiva en 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 correctamente rotulados para que no te caiga este esto es para el personal técnico también al personal técnico también se le entrega ¿no? eso es para que cuando este hay un equipo de protección COVID o sea equipo de COVID la careta facial y el traje ¿ya? entonces así careta facial traje equipo para que cuando este venga contraloría ¿por qué? por el presupuesto en el sector público es así contraloría te va a venir a este supervisar el gasto ¿no? y así ¿ya? estos son los en este caso es para cuando son empresas de uno a cuatro trabajadores nada más empresas chicas ya es más la la los requisitos se dan cuenta que solamente pide solamente pide el nombre del empleador ¿no? datos del lugar de trabajo nómina de trabajadores ¿no? nada más lista de chequeo que simplemente es esa hasta aquí y ya está este es nuestro flujo ¿listo? y esta es la declaración de conocer los riesgos de retorno a reincorporación al centro de labor de los trabajadores ¿no? todo trabajador a la hora quien ingresa a trabajar en este caso no sé vamos a ingresar a trabajar lunes 11 de febrero vamos a al 11 de abril vamos a reingresar a trabajar entonces con fecha 11 de abril me llenan todos los trabajadores yo Filipe Marcelo Richard Tercázar con DNI 044-38370 declaro lo siguiente el servicio de seguridad y salud de trabajo me ha informado y he comprendido sobre todos los riesgos que implican mi retorno o mi reincorporación en modalidad presencial o mixta a mi centro de labor ¿no? con la normativa vigente firma y huella del ¿cómo se llama? del empleador y firma y huella del responsable de servicios de seguridad y salud de trabajo y todo eso va archivado ¿listo? ¿preguntas? acá les he puesto los anexos lo que acabamos de ver ¿no? los anexos los anexos preguntas a ver ¿o todo está claro? buenas noches sí ¿podría dar referencia si hay algunas modificatorias a a este documento que hizo referencia? como como no le copié bueno esta norma veo que es del dos mil veintiuno ¿existen algunas modificatorias a la fecha? ya no esta es a ver en el inicio dijimos que desde que se hizo la pandemia se empezó en el dos mil veinte empezó con la resolución ministerial dos treinta y nueve ¿no? donde empezábamos a conocer el tema este del del COVID como evolucionando que nadie conocía exactamente de qué se trataba ¿no? entonces hemos venido evolucionando con respecto a la prevención y control fue esa esa norma nació el veintiocho de abril de dos mil posteriormente ya se fue conociendo mejor cuáles eran las medidas preventivas y nace la cuatrocientos cuarenta y ocho el treinta de posteriormente ya se digamos si se perfeccionó más la nueve setenta y dos el veintisiete de noviembre de dos mil pero el once el tres de noviembre de dos mil veinte nos nace la norma técnica secretaria ciento sesenta y aprobada por la resolución ministerial doce dieciocho donde nos dice obviamente perdón la nueve setenta y dos derogó a cuatro cuarenta y ocho la cuarenta y ocho derogó a los dos treinta y nueve entonces acá nos dice con norma técnica sanitaria ciento sesenta y ocho nos dice todo lo que hemos hecho con la toma de temperatura registro la oxigenación de la sangre con la desinfección de ambientes comunitarios del estado no nos sirvió para nada que no fue eficaz ni eficiente para poder decir sí se pudo identificar casos hechosos y se disminuyó no al contrario no no se no se pudo personal y ahora el primero de diciembre del dos mil veintiuno nos sale la resolución ministerial dos sesenta y cinco donde aprueba la directiva administrativa tres veintiuno que es acerca de la bueno es la última norma que es la que hemos visto ahorita es la última norma vigente con respecto a los protocolos de bioseguridad ¿no? prevención y control de la salud de los trabajadores frente a con frente a con dos ¿no? es la directiva tres veintiuno es la última es la última norma vigente que tenemos con respecto a eso estas normativas no se preocupen yo se las voy a hacer llegar al ingeniero Miguel para que el ingeniero Miguel les haga llegar a cada uno de ustedes listo señores algo más pregúntenme no no es obligatorio con estas normas ya no es obligatorio la medición diaria solamente te dice que hay que hacerlo aleatoriamente ya aleatoriamente por eso yo les digo todas estas normas son estándares nosotros como servicios de seguridad de salud y vigilancia nosotros implementamos en base a estas normas las mejoras continuas ¿no? ya nada me cuesta con mi profesional de la salud hacer un barrido y registrarlo diariamente nada me cuesta no me no me no me no me están obligando no es obligatorio ahora solamente te dice de forma aleatoria es como por ejemplo yo les digo con las la norma técnica sanitaria ciento setenta y ocho me dice que ya no debo ya no debo el sector público privado ya no se debería hacer tomar la temperatura ya no se debería tomar la oxigenación en la sangre ya no se debería desinfectar el calzado al ingresar ya no se debería ya no se debería desinfectar los ambientes comunitarios pero no se no te dice que ya no debes hacer simplemente te dicen no se debería porque no lo seguimos haciendo tengo los insumos si ya los compré por eso yo les muestro le mostré un un presupuesto de trescientos mil soles les mostré tengo el insumo lo sigo haciendo no hay ningún problema no me dicen ninguna norma me dice que no lo debes hacer solamente te dicen que ya no debería en el caso de la toma de temperatura te dicen que ya no es obligatorio tomar y registrar no solamente lo puedes hacer al azar pero como mejora continua sí pues lo hago para eso se contrata al profesional de la salud para eso se contrata a la enfermera para que haga toda y eso se llama todo eso se llama justamente esto eso se llama vigilancia prevención y control de la salud de los trabajadores yo estoy constante vigilando detecto uno prevención lo aíslo qué sé yo y estoy controlando la salud de los demás trabajadores evitando el contagio listo alguna pregunta alguien más ya nosotros en parte del sistema de gestión de seguridad ley de salud de salud del trabajo en toda institución pública empresa proyecto minera sector público privado vuelvo a repetir de servicio de producción tienen que implementar la ley lo exige implementar un sistema de gestión de seguridad de salud en el trabajo para esto dentro de nuestro sistema de gestión de seguridad nosotros implementamos así como implementamos el plan de seguridad así como implementamos el plan de vigilancia así como implementamos el plan de contingencia tenemos que implementar un plan de manejo de residuos sólidos y dentro de ese plan de residuos sólidos te dice que por ejemplo el tacho de color rojo son para todos los residuos biológicos contaminantes con sangre mocosidad flema ¿no? ahí es donde van las mascarillas en este caso de COVID los guantes los tactives todo es contaminado dentro de una bolsa bien cerrada ¡Bum! va ese tacho de color rojo lamentablemente lamentablemente no existe un tegua en Tanga me atrevería a decir hasta en Arequipa un requerimiento sanitario solamente hay botaderas no existe una empresa comercializadora de residuos sólidos ¿no? si las municipalidades tienen un programa de segregación en la cuenta ¿no? en la obra en el proyecto en la empresa en la institución dentro del plan manejo de residuos sólidos está ahí lo que es segregación de la fuente entonces todos los obreros tienen que todos los trabajadores tienen que tener sus tachos con sus colores indicados dónde va cada uno y al final eso es en contenedores temporales y al final sí pues el único que recoge son los camiones de la basura y al final en el botadero se pues se se mezcla ¿no? se mezcla todo lo único que el programa de segregación de la fuente hace que son los recicladores ese programa municipal es que los recicladores informales los han puesto formales ¿no? y hacen su reciclaje correspondiente esa es la ventaja claro es necesario es obligatorio la ley de seguridad te lo dice que el empleador debe realizar examen médico ocupacional antes durante y después el después ahora es facultativo o sea si el empleador quiere lo toma les hace pasar si el trabajador dice dice jefe necesito ya me voy quiero un examen médico ocupacional de salida correcto el empleador está obligado de hacerlo todo trabajador todo personal de obra o sea todo trabajador en cualquier rubro está obligado o sea el empleador es obligación del empleador hacer pasar el examen ocupacional y para eso están los protocolos de sabes médicos ocupacionales el tres protocolo protocolo a ver a ver un minutito un minutito protocolo de seguridad creo que es el tres tres doce creo que es del minsa si no me equivoco trescientos doce resolución ministerial trescientos doce del minsa que ahí es el protocolo de examen médico ocupacional ahí está establecido dependiendo obviamente una empresa de construcción el examen médico ocupacional no va a ser tan exigente como una minera entonces ahí existe qué tipo de examen médico ocupacional van a pasar antes de ingresar y ahí te dice por eso es que les mostré el flujo grama es muy importante en el flujo grama que les mostré es muy importante el examen médico ocupacional para ver qué tipo de persona o de condición de riesgo al SARCOV2 es el trabajador aquí está el flujo grama trabajador condición de trabajo factores de riesgo antecedentes examen médico ocupacional y aquí apto con restricción apto o no apto es el único que te puede decir no 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 señor no puede trabajar hasta que no levante las observaciones que ha que ha tenido ¿listo? Genero buenas noches dime la mi consulta es así como en el área de seguridad y sobre una trabajo nos auditan por medio de una lista de verificación de la parte de vigilancia ante el COVID-19 explicado y las pruebas COVID-19 y todo lo demás que nos ha explicado Genero no te escuché bien te han reportado pero me imagino a lo que quieres llegar y tu respuesta está aquí aquí en el anexo cuatro lista de chequeo de vigilancia COVID-19 en los centros de trabajo aquí nosotros hacemos un checklist de cómo nos ha ido durante el mes ¿ya? todo aquí nosotros así como tenemos como tú mismo has dicho un checklist para lo que es seguridad y salud de trabajo de igual forma aquí también tenemos el anexo cuatro un checklist de lo que nos indica acerca de la del plan de vigilancia aquí está como lo voy a repetir esta directiva se las voy a hacer llegar mediante el ingeniero Miguel para que él para que la tengan y la puedan leer la puedan leer bien y puedan implementar su plan de vigilancia COVID-19 y ya ya es es para ahorita es para ahorita ¿listo? ¿alguien más? aprovechen para preguntar todo todas las dudas con respecto al examen miren todo ahorita ahorita por ejemplo todo toda persona mayor de 18 años debe tener su vacuna ¿ya? vamos sin bajar tiene que pasar en medio ocupacional si a la hora de que están pasando el examen personal las enfermeras de la clínica detectan síntomas si van a paralizar el examen médico y lo van a invitar a que esté en la misma clínica o sea en otro sitio pase una prueba siempre y cuando síntomas que vendría a ser en este caso la prueba de antígeno ¿sale positivo? sí pues no ya tiene que ser su parte pero si no hay síntomas está de más que yo tenga sí la prueba de antígeno porque va a salir positivo va a salir negativo en pruebas antígenas por las averiguaciones con medicos y enfermeras solamente salen o solamente funcionan cuando hay síntomas de COVID porque una tos por una tos te voy a pasar la prueba de antígena y puede que salga en mi ya entonces en el medio ocupacional sí eso sí tienes que pasarlo sí o sí en cambio en cambio de la prueba COVID siempre y cuando tengas síntomas otra pregunta bueno ahora con respecto a la cuarentena la verdad la verdad tienes que hacerla no es que sea opcional ah bueno en minería sí en minería sí antes de subir a la a la la mina sí todo el mundo pasa por cuarentena un proceso de 10 14 días dependiendo de empresa minera ahora sí ese es el protocolo por eso les digo esta norma es estándar es básica pero yo en base a esta norma yo puedo implementar mejoras y una mejora es esa en el sector minero es esa saben que yo yo soy yo dispongo que todos los trabajadores pasen cuarentena 10 días antes de subir esas disposiciones ya son eh dadas por cada empresa por cada empresa es como yo a todos mis trabajadores les exigí el 9 de febrero que todos tengan su tercera dosis esas son las condiciones de trabajo y todos tenían que tener su tercera dosis el 9 de febrero en qué me baso en la ley de seguridad en el principio de responsabilidad que me dice que yo debo garantizar la seguridad y salud en el trabajo de mis trabajadores entonces para garantizar les exijo que todos tengan sus tres dosis listo se encuentran las dosis que se encuentran en la ley de seguridad